Durante la semana, todo el año. Puedes estar actualizado en Ciudad al Día. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldía.com Como cada fin de semana, aquí nosotros encantados. Pero como cada fin de semana también me dejan movido todo, así que toca pasarnos por ahí dando la vuelta. Ahora sí estamos. Buenos días a ustedes. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Nosotros ahora sí, encantados y listos para encantarlos. Con la información más importante, Karen Ponce también nos saluda a Encamina número 2. ¿Qué tal, oyentes de la radio? Gracias por acompañarnos a través de la 88.1. Nosotros con muchísimas energías. Hace un clima precioso. Hoy día no amaneció lloviendo. Está súper fresco. Veíamos también muchísimo movimiento en el Carmen desde muy temprano porque nosotros empezamos a hacer el recorrido bien temprano. Entonces veíamos a las personas ya poniéndole gasolina al carro, agüita. Y bueno, también en las guatitas, ¿no? Ya estaban comiendo su respeto. Hable de comida, ¿no? Hable de comida. Sí, porque nosotros ya tenemos muchísima hambre. Gracias por acompañarnos un sábado más. Nosotros aquí pues tenemos toda la información. ¿Qué aconteció toda la semana? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más destacado de la semana? Aquí con nosotros. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Recordando que hay un número telefónico para que se contacte con Ciudad al Día, 098-428-1050. Mientras que si quiere reportar algo a través de él, 0999-340-571. Vamos a empezar con el espacio y vamos a contarle información interesante sobre el tema político, el tema seguridad. A pesar que La Roca dicen, pues no, es que La Roca es La Roca y ahí ni entra ni sale nada, señores. Hace dos semanas nosotros habíamos anunciado lo que dijo el ministro del interior, que ahí nadie sale, que todo está bien. Y habíamos, ¿cómo se dice? Ha hecho una premonición. Pero bueno, ahora ya resulta que hay armas y hay un montón de cosas. Así que, bueno, nosotros creo que fuimos los brujos, por así decirlo. Esto iba a pasar, esto iba a pasar. Y no se necesita ser brujo, esto es cosa de lógica. Lógica. No nos pueden engañar a los ecuatorianos. Sí, sí, sí. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Más adelante el ingeniero Luis Lor, el doctor Joshua Pulcai, y más adelante, 8.15 de la mañana, estaremos tratando con la licenciada Verónica Garcés las expectativas que como padres y las realidades tenemos que vivir con este retorno a las clases, a las aulas presenciales, a la educación presencial. Así que de eso tendremos una entrevista más adelante. Mientras, vamos revisando qué pasa con la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a hacer un repaso de aquello. No, 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 ya está conectada, ya me está diciendo Darwin, Iliana, ya está conectada en la línea telefónica. No me la deje fuera, por favor. Sí, me estaba saltando. Bueno, perdoncito, Iliana Cervantes, ahora sí, contigo nos vamos a conectar a continuación. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en El Carmen, en la hermosa provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce, Ober Mendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, les damos a conocer las noticias del momento. Pedido de extradición del exmandatario Rafael Correa es técnico jurídico. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dijo que el pedido de extradición para el expresidente Rafael Correa es técnico jurídico. Así se pronunció el día de ayer sobre el pedido para extraditar al exprimer mandatario desde Bélgica. Como presidente de la Corte, tengo la competencia para solicitar la extradición. Mi trabajo se limita a un aspecto eminentemente técnico jurídico y no político, indicó Saquicela. La solicitud se fundamenta en que contra Correa hay una sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho, derivada del caso Sobornos 2021. Según esta información, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a través de 10 jueces, ratificaron esta condena. Además, el titular del alto tribunal aclaró que el pedido de extradición no obedece a una persecución política. No se trata de aspectos ideológicos políticos, se trata de un delito de corrupción. Lo que hice fue pedir una extradición en estricto derecho por un delito de cohecho. He actuado con la valentía que el país requiere para luchar contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, añadió Saquicela. Además de decir que el pedido de extradición del exmandatario es técnico jurídico, Saquicela también explicó que el pedido se sustenta en la ley de extradición en el Tratado de Extradición entre Ecuador y Bélgica y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El pedido de extradición. La sentencia de cohecho contra el exmandatario quedó en firme en septiembre de 2020 y el pedido de extradición se realizó un año y siete meses después. Pero ahora hablemos sobre el asilo político. Según el abogado del exmandatario Rafael Correa, Christopher Marchat, de Bélgica, que concedió asilo político a su cliente, sin embargo, Saquicela dijo que hasta el momento no ha recibido notificaciones formales sobre este asilo. En otro tema, ¿qué es el ransomware? Especialistas analizan ataque informático al municipio de Quito. El municipio de la capital ecuatoriana denunció en la Fiscalía el hackeo a sus sistemas informáticos. Según el comunicado emitido el día de ayer, la plataforma tecnológica sufrió un ataque por un virus. Luis Enríquez, especialista en ciberseguridad, dijo que el virus es una clasificación de malware, programas maliciosos que tiene el fin de atentar contra la integridad y disponibilidad de la información. El ransomware con el cual fue infectado el sistema informático del municipio es un virus especial que cifra la información y se pide también una recompensa para recuperar los datos. Según el especialista, cuando el sistema es atacado por este virus, se pierde la integridad de la información, que se modifican los datos y la disponibilidad. Además, no se puede acceder a esta base a menos que se tenga la clave que solo lo disponen los hackers que vulneraron el sistema informático, según esta información proporcionada por Diario El Comercio. Mientras tanto, 9.3 toneladas de droga decomisada fueron incineradas. La Policía Nacional del Ecuador realizó la incineración de 9.3 toneladas de droga incautada en varios operativos en el país. El cargamento fue trasladado desde la ciudad de Guayaquil hacia Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, para proceder a su destrucción en la incineración asignada para el proceso. La incineración se efectuó con la presencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, un gestor ambiental y una jueza del Consejo de la Judicatura. Carrillo señaló que ya se destruyeron 37 toneladas anteriormente, y junto a este cargamento se completan 46 toneladas incineradas. Dijo que aún quedan cerca de 150 toneladas a escala nacional pendientes para ser destruidas. Finalmente, marcan tiburones en Galápagos para estudiar patrón migratorio y protegerlos. Uno de los objetivos del proyecto era descubrir dónde estaban los tiburones ballenas antes de llegar a la isla Darwin. Científicos de instituciones académicas del Ecuador y de los Estados Unidos han marcado con dispositivos de rastreo a varios ejemplares de especies de tiburones de las islas Galápagos, con el objetivo de estudiar sus patrones migratorios y protegerlos. Cinco tiburones ballena, cuatro martillos, otros cuatro azules e igual números de atunes aleta amarilla han sido marcados para rastrear sus padrones migratorios dentro y fuera del área marina protegida. Así lo informó el Ministerio del Ambiente del Ecuador en un comunicado. Este proyecto ha sido ejecutado por un equipo de científicos y técnicos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y de organizaciones aledañas de la Universidad San Francisco de Quito, del Acuario de Georgia, así también de un proyecto que protege las islas. Con la ayuda de un avión ultraligero, la expedición recorrió extensas áreas del sur de las islas para localizar a los tiburones dispersos en la zona. Para Eco FM, en la hermosa ciudad del Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital ecuatoriana, Iliana Cervantes, Lima, que tengan un excelente fin de semana. La actualización informativa desde Quito, capital de los ecuatorianos, con Iliana Cervantes, Lima. Gracias por estar con nosotros. Oiga, hablando de Quito. ¿Qué pasó? En Quito están que se mueren de frío. Así dicen, pero yo lo voy a comprobar la semana que viene. No, pero es que, no, hasta que usted vaya, ya eso ya ha pasado. ¿El frío ha pasado? A dos grados, a dos grados, imagínense. No, no, no. Sí, así es, señor Ober Mendoza y queridos oyentes. Ojalá que la próxima semana que vaya por media semana no esté a dos grados. Ojalá. Si no, usted regresa congelado. Si no, me regresa. Sí, sí, sí. Así que si va a viajar a Quito, primero tenga precaución. Lleve las dos colchas. Sí. Y lleve a su esposa y a su esposo si quiere viajar. Para que le den calorcito. Sí, porque si no, se muere. Bueno, ahora sí, nos ponemos serios y vamos a hablar del tema de la roca. Las autoridades dicen, pues, no, la roca no va a entrar ni el viento, señoras y señores. Y no saldrán ni las ratas tampoco, tampoco. Pero, bueno, 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 bueno. El titular nada más lo dice todo. Hayan armas y municiones en la roca, considerada una de las cárceles de mayor seguridad y donde están los líderes de las bandas delictivas. En su informe de labores, los integrantes de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación revelaron que en la roca ya se decomisaron armas, municiones y hasta una sierra, a pesar de que este centro de privación de la libertad es considerado de máxima seguridad y yo creo que esto entre comillas. La comisionada Claudia Garzón, que lidera la Subcomisión de Inteligencia Criminal, reveló que el pasado viernes se ejecutó un operativo en ese centro penitenciario de Guayaquil que alberga a seis privados de libertad. Cinco de ellos fueron trasladados desde la cárcel del Turi luego de la masacre ocurrida el pasado 3 de abril. Garzón precisó sobre el decomiso de tres pistolas, 48 cartuchos 9 milímetros, municiones explosivas, seis teléfonos celulares, chips, cables USB, cargadores, una sierra y hasta un martillo. La comisionada resaltó la colaboración de algunos grupos de delincuencia organizada que confían en el proceso de pacificación. El sacerdote, criminólogo y también comisionado Luis Barrios fue tajante en señalar que la crisis carcelaria que atraviesa el país no solo se debe a los reos, sino que a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNI y del gobierno también tienen la responsabilidad. Expresó que el traslado de presos a la roca fue un mensaje de mano dura que quiso enviar el gobierno, pero que no resulta eficaz. Barrios comentó que el mover a los líderes crea un problema más serio, pues recordó el caso de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en Manta en 2020 y fue trasladado a otro centro carcelario, pues se fragmentaron más de cinco grupos. ¿Qué dijo Barrios, el sacerdote? Usted quiere mandar un mensaje de mano dura. Agárreme a cinco líderes de los grupos y agárreme a cinco corruptos del SNI o de la administración o de la policía y métalos a todos en la roca para que el pueblo vea que tenemos credibilidad en la lucha contra el crimen expresó. Y esto pues yo lo apoyo y lo reafirmo y digo sí, es verdad. Ya quiero ver eso. Ya quiero también yo ver eso. Hemos visto en los últimos días que hay bastante corrupción dentro de estas instituciones. Ya hemos visto policías involucrados en captadoras ilegales de dinero, policías que desarme de carros, en asesinatos. Policía que manda a matar a su propia hija, sangre de su sangre y tantas cosas que uno dice ahora pues quién nos brinda la seguridad. Y hay una versión de la policía que dice que estas bandas delictivas han hecho a la clásica que hacen en las grandes ciudades, cuando utilizan terroristas desde que nacen. Entonces se supone que pandillas delictivas ingresaron a jóvenes dentro de la policía para que hagan el ejercicio policial y ya estando adentro poder pasar la voz de cómo funciona todo. Entonces en alguna vez la policía dijo eso y dijo pues es que lo que pasa que las bandas también están dentro de la policía porque se hicieron pasar por jóvenes que aspiraban ser policías y ahora ellos son delincuentes dentro de la policía y de aquellos están tomando acciones para comenzar ya a depurar la policía. Bueno, son versiones y versiones, ¿no? Complicada esa situación. Ahora pues como lo mencioné, no se sabe en quién confiar, a quién darle tu... Era lo que hablábamos también en un momento que la policía a veces hace estos operativos, se podría decir cuando dejas tu casa sola y tú dices, bueno, ¿y será que confío...? Sí, sí, seguimiento de los hogares. Claro, en ciertos lugares. ¿Será que le confío mi casa a un policía? Hasta eso ya ahorita dudas. Ya no sabes a quién dejar. Ya ni al vecino le puedo decir, cuídeme, vecinito, la casita un poquito que me voy. Le pasa la voz al otro y ya saben lo que pasa. Sí, la verdad que... La verdad que la verdad, o sea, ni en los curas hay como confiar, ¿no? No, ya en nadie, absolutamente en nadie. Hay cierto grupo que uno, para no generalizar, hay cierto grupo que uno va segmentando, ¿no? Es como no creer, como no creerle al párroco Eneas Mauri, o sea, es una cosa así, ¿no? Tampoco puedo alejarme. ¿Cómo no puedo creer en Karen y cómo no puedo creer en Darwin? Claro que en el camino nosotros también vamos dando pasos falsos y a veces se sucede que cambiamos de línea, ¿no? De camino, pero por el momento tenemos que ir segmentando un poco así. O sea, ya yo no puedo decirle, a mí por lo menos me causa un poquito de sensación de temor el que me diga, es que te ayudo a cambiar la llanda, ¿no? O es que, ¿se acuerda cuando nos quedamos tubo bajo? Que a propósito hay muchos huecos en la vía labramadora, así que vaya con cuidado. La zona rural... El gobierno provincial no hace nada por eso. La zona rural del Carmen está pésima, en pésimo estado. Usted es bache tras bache, y por no mencionar también el Carmen, que es bache tras bache. Entonces, en vías principales... Y nos quedamos tubo bajo y justamente analizamos, ¿qué van a querer parar? O sea, está bien, hay una mujer con dos hombres en la vía, pero qué sensación de seguridad me da que haya una mujer incluso hasta que tenga hijos en los brazos. O sea, ya de a poco vamos nosotros terminando con esa confianza clásica del ser humano y de los manavitas muy serviciales. Por suerte, alguien se paraba, por ahí tres que carros se detuvieron, otros pasaban incluso acelerando más. Pero bueno, así nosotros vamos matando justamente esa parte humana que tenemos y nos vamos ya volviendo robóticos. Por eso que en las ciudades grandes, aparte de decirte hola Bessy, hasta ahí, pero nadie te colabora con una y otra cosa. Te ven caído, pasan por encima tuyo y se fue. Es que ahorita hasta el que se hace, hay muchos que se hacen los caídos y hemos visto un video que circula en Porto Viejo de una chica que aparentemente no tiene una pierna y tiene una discapacidad. Y luego se ve en el video completo pues que no tiene nada, la chica está súper bien, que puede realizar un trabajo normal y está pues mendigando en la calle. Sí, pero no todo está de cabeza. Recuerden que hay más buenos que malos. No se vamos a estar en negativos, no nos queremos llegar tanto... Porque ya le hemos estado inyectando mucha energía negativa. Sí, pero eso sí, hay que tener mucha confianza. Vea usted en quién confía y bueno, nosotros pues tenemos que actuar, ser unos ciudadanos de bien. Sí, sí, aquí no estamos golpeando la mesa porque siempre yo critico un poco a los medios de comunicación cuando levantan en la mañana y dan malas noticias y no sé qué, no sé cuánto. Y comienzan a sembrar odio y la gente que está en la casa se llena de odio y sale a patear el perro y el perro sale a morder el vecino. Claro, últimamente nos decían eso, ¿no? ¿Por qué hay tantas malas noticias? ¿Por qué dan tantas malas noticias? Bueno, y es que nosotros no las queremos dar, es lo que hay. Pero nosotros lo hacemos con el ámbito de la reflexión, de poder analizar un poco más aquello, ¿no? Claro que sí. Y ya terminamos con este tema, hablando de los policías, que esto fue una tendencia. Primero asesinaron a un hombre que se encontraba, pues aún no se confirma si con el hijo o con el nieto, en Ibarra. En Ibarra. Y después, ¿qué pasa? Sicarios asesinan a una bebé en Ibarra. El involucrado es un policía, el padre de la niña. Vamos a leer un poco lo que dice la nota. Las autoridades de la Policía Nacional informaron el miércoles 20 de abril que tres personas están detenidas, investigadas por el asesinato de una bebé de ocho meses en Ibarra, norte de Ecuador. La muerte violenta ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del miércoles en el sector, en el barrio La Floresta. Según las autoridades, dos armados se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos disparó y la bebé fue impactada. La niña fue trasladada a una casa de salud donde se confirmó su fallecimiento. La madre fue agredida físicamente por los armados. Ella también recibió atención médica. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué la asesinaron? Fue por el reclamo de la mujer por el pago de la pensión de alimentos. O sea, hasta donde no estamos perdidos, ¿no? Para la niña, pues esto sería la motivación del crimen. Y bueno, ella después salió a dar una entrevista, explicó que ya había recibido amenazas de él y supuestamente pues él había después dicho que todo estaba normal y que quería ver a la niña. Y de esa manera la engañó, hizo que ella saliera igual con un poco de temor de su casa y ahí es pues cuando asesinan a la menor. Se presume que era asesinar a la madre, pero lo que ella dice y lo que no entiende es que fueron directamente hacia la niña. Entonces, también en esto está involucrado y es lo que no me cabe en la cabeza tanta maldad de las personas. Está involucrada la esposa de este policía. O sea, ellos habían ya estado tramando esto desde hace un mes y luego pues ya realizaron la dicha acción, ¿no? Que es muy lamentable. Qué clase. O sea, es que hay otro bebé también estaba, antes de este también había sido asesinado, ¿no? Sí, y después de este, en Guaranda, me parece que es, no recuerdo bien, el padre le quita a la mamá, el niño o niña, no recuerdo, y se lo quita y a los días, en toda la búsqueda, lo encuentran al niño muerto. Imagínate, o sea, te lo quitan para luego matarlo. Valores. Sembremos en nuestra casa los valores importantes del querer, de amar, de abrazarnos, de compartir, de convivir, de salir adelante, no con acciones delincuenciales, sino salir adelante con nuestro trabajo diario. Sabemos que es lento, sabemos que es sufrido, pero toma ejemplo en esa gente que sale con su triciclo todos los días, a ese señor que pasa recorriendo por su barrio, gritando los panes, los bollos. Toma un poquito de ejemplo, yo sé que la vida acá es más suave, más bonita, que le llega mucho más dinero, supuestamente, pero es mucho más difícil, incluso al meterte a esta vida, sabemos que todos vamos a morir, pero tienes tus días contados mucho más rápido, o sea, ahí vemos jóvenes que están muriendo de 15, 18, de 20, y no llega. Yo, por suerte, quiero por lo menos llegar a los 50, ojalá me dejen, ¿no? Bueno, por otro lado, dentro de aquello, dentro de estas situaciones difíciles, que vuelvo y repito, lo estamos haciendo como reflexión, si bien son cosas malas, pero tratemos de ver las cosas buenas de todo esto para poder tener una buena empatía también con nuestra gente, que esto no nos robe la ilusión de este nuevo día, de crecimiento, de desarrollo, pero sí veamos como ejemplo también. Por ejemplo, en otro lado, en Loja, una niña de cuatro años fue perjudicada porque le robaron la mochila. Ahora ella está atemorizada, no quiere salir a la calle por dos cosas. Primero, mentalmente está bajoneada, o sea, cuando ve a un policía, llora y se angustia y tiembla y piensa que son sus peores enemigos, así como usted lo está pensando ahora, ¿no? Bueno, el familiar manifestó esto y, por otro lado, pues no puede regresar a clase porque ahora sin la mochilita, ¿dónde está la mochila para poder regresar a clase? Entonces... Claro, y sobre esto, pues no solamente se le llevaron la mochila, sino es que también entraron, la niña estaba en el cuarto y utilizaron los ladrones esta mochila para guardar todo lo que estaba en el cuarto, dinero, joyas, cosas de valor, y se llevaron los dos carros aparte de eso. Entonces, imagínate, o sea... Ah, llamaron a la policía, les dijeron, no podemos ir porque está lloviendo. ¡Ay, pobrecitos! Entonces, eso es lo que... Y eran siete hombres armados, mira tú, vestidos de policía y mascarillas, ingresaron a la casa solicitando hospedaje, etc., etc. Y sometieron al dueño, a la pareja de esposos, con un revólver en mano. Bueno, entonces, como te digo, ya ni ver un carro policial, que... O sea, yo incluso cuando hay un zona rural y están haciendo control policial, como que quiero pasar largo porque ya da temor de que te roben. Y claro está que no tengo gran cosa que me puedan robar, ¿no? Porque siempre ando chiro. O sea, pero porque ando chiro también me pegan un tiro, ¿no? También. Es que ahora, si tú no les das algo, también te dicen, bueno, te mato. O sea, porque están bajo sustancias que, pues, ya conocemos. Entonces, así está la situación. Y otro más. Vámonos con la otra parte. Recuerda que tenemos la parte del juez que cambia la decisión y autoriza el traslado de alias JR. Claro, esto pasó el día de ayer. Junior Roldán, alias JR II, al mando de la organización delictiva Los Choneros, ya no irá a un hospital como se había previsto hace unos días. El juez Enrique Moreira cambió su decisión y autorizó su traslado a domicilio. El juez Enrique Moreira, en su decisión oral de este miércoles 20 de abril, concedió parcialmente el habeas corpus y dispuso el traslado de Roldán de la penitenciaría delitoral al hospital Abel Hilbert. Debido a que su defensa argumentó que un quebranto en su salud, pues, era lo que estaría perjudicándolo. Luego, este viernes 22 de abril, el juez cambia su decisión en la notificación escrita. Ahora autoriza el traslado de alias JR a su domicilio. Es inconcebible el abuso de garantías constitucionales que ciertos jueces se pongan al servicio de quienes han cometido actos ilegales, reprochó el Ministerio del Interior, que yo creo que se la vive reprochando, pero al final no hace nada. El ministro del Interior advirtió que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias directas en materia de seguridad, incluida la del sistema penitenciario. Entonces, yo creo que también, a ver, por esto ocurren este tipo de cosas, ¿no? Que el ladrón, que el asesino, se cree con todo el poder porque las leyes los ampara. Y, o sea, no estamos diciendo que violenten sus derechos, pero imagínate, o sea, alguien que ha matado, alguien que ha violado, que ha hecho muchísimas cosas, que ha hecho mal a la sociedad, salga con un habeas corpus. Habeas corpus y ahora está recibiendo prisión, sí, en casa, pero ya una prisión en casa ya no es prisión. Pero son cosas de la vida, no sé, tienen que trabajar duro. El tema político para el presidente Guillermo Lazo, pues, le está quedando grande en realidad la camisa. Tiene asesores, él mete sus caballaditas, los asesores vienen, lo reubican nuevamente luego de haberla hecho, y así sucesivamente. Pero no hay nada concreto. Está un gobierno de diálogo, de paños tibios, así, muy tibios. Ay, mi hijo, tranquilo. No importa que hoy día hayas matado a 20 personas, tranquila. Mañana vas a cambiar y vas a ser una nueva persona. Es que ese Ecuador del encuentro ha sido un desencuentro total. No hay ningún encuentro por ningún lado. Incluso los seguidores de Guillermo Lazo, y es que no es porque nosotros digamos, ay, ustedes van a decir siempre, achacan al presidente. No, ya hasta sus propios seguidores dicen, ¿qué te está pasando, Guillermo Lazo? No te pones los pantalones, no te pones recto. El país se cae a pedazos y él de viaje en viaje. Y es una, nosotros nos sentimos en un estado de ignorancia, pero no por ser cojudo, sino de ignorancia porque nos ignoran. Porque hay tantas muertes. Sí, sabemos, ¿no? Porque estamos anunciando que hay una muerte en Quito, una muerte en Talado, 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 y vamos sumando muertes. Que al fin y al cabo, para la cuenta de los profesionales, de las autoridades, pues es una muerte solamente en Cuenca. Es una muerte solo en Guayaquil. Es una muerte en Esmeraldas, por ejemplo. Él lo hace normal. Está terrible, ¿no? Y se vuelve a hacer normal porque, no, es que él tenía registro delincuencial y ya estaba involucrado en robos no sé qué, no sé cuánto. Pero ese no es el punto, ¿no? Se supone que se necesita no solamente rehabilitar a quienes están dentro de las cárceles, sino sembrar esa rehabilitación social también que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Y analizaban en un artículo, ya para terminar con este tema, muy crudo este artículo que no podemos leerlo porque puede que estén escuchando menores de edad, pero era como que una persona que se metía en el personaje de ser un reo, ¿no? Y decían, no hay tal rehabilitación social dentro de una cárcel porque desde ahí te van diciendo, vas entrando, te van violando a los reos, van diciendo, los amenazan que pidenle a tu mamá y los amenazan con matar a la hermana, con matar a sus familiares. Entonces, convierten al reo en una persona mala. O sea, digamos que cometió un delito de robo. Claro, yo soy sano. Haz de cuenta que tuve un accidente de tránsito y, bueno, choqué a alguien y toda la cosa, ¿no? Y meten a Obermendoza en la cárcel. Y de ahí, te convierten en una persona así. Por más que tú no quieras, te terminas involucrando. Entonces decían, ¿qué rehabilitación hay realmente en las cárceles? Y es verdad. Yo sé que muchos dirán, no, es que el que es ladrón no tiene perdón y todo lo demás. Pero se dice, pues, que es una rehabilitación social, pero al final no termina siendo ninguna rehabilitación, sino es que sales peor. Ahora, el punto aquí, ya el daño está hecho, ¿no? Ya de joven te volviste sicario y no sé qué, robaste y toda la cosa. Pero la rehabilitación empieza desde casa. Es algo de que hay que trabajar. Desde la escuela igual. Parece increíble, pero... Si hablamos de la actitud machista, ¿no? No, es que yo soy hombre en casa. Se hace lo que yo digo. Incluso hasta las mujeres dicen, no, es que mamá manda en casa y el resto no importa, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a tener un sentido de diálogo en casa y nuestro hijo se da cuenta, nuestra hija se da cuenta de que en casa, pues, se maneja un diálogo, se maneja una conversación, se llegan a problemas y se llegan a soluciones con aquello. Luego de un diálogo. Entonces, es común, por lo menos ya que estamos acá en Manaví, estamos en el Carmen, es común ver que es que papá le gusta tomar, le gusta salir con los amigos el fin de semana y llega borracho a la casa, pero no hace problema. Solamente toma y luego llega y se acuesta en la maquita, tranquilo, no pasa nada. Pero el hecho de que salgas a la casa y llegues borracho a tu casa, ¿qué clase de ejemplo le estás dando a tu familia? Y luego el hijo dice, pero si mi papá lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Ese es el tipo de justificación que a veces como hijos damos por el mal ejemplo. Hay hijos que no, hay hijos que toman otro rumbo, pero el ejemplo dice más. Correcto. Entonces, yo pienso que esa es la rehabilitación social que podemos darnos en casa. Porque si bien los niños crecen sanos, ¿sí? La fruta nace sana, por el camino se va dañando. Entonces, al ver esas acciones, lo que dijo Karen, mi papá lo hace. Mi mamá insulta. O sea, yo no tengo... Mi mamá habla mal de la vecina. Entonces, para mí es común. Si mi mamá lo hace, si la vecina lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Es que ese también es la otra. No, es que si ella lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Definitivamente, tú tienes que plantearte un nuevo camino de vida. O sea, porque Karen se tire y un carro la traspase por encima, la atropelle, yo no voy a seguir al pie de ella, ¿no? O sea, hay que tener también nuestras propias convicciones. Entonces, ¿quiénes son los que manejan las convicciones en casa? Nosotros como padres. O sea, nadie te va a venir haciendo las cosas. Es que no, es que llevo a mi hijo a la iglesia para que aprenda de deportarse del conocimiento de Dios. Y es que lo mando a la escuela para que se eduque y por eso estoy pagando mi plata. Eso no tiene nada que ver. La educación viene desde casa primero. Entonces, si tomamos acciones en casa, ¿sí? Si dejamos esa bebida, si bien caemos en el vicio. El cigarrillo mismo sigue siendo un hecho violento ante las personas que están a tu alrededor porque estás tirándole humo a la gente. El alcohol sigue siendo un hecho violento para tu casa. Y claro, hay muchas personas que están escuchando que les encanta el traguito. Y no estoy diciendo que yo no bebo, pero no lo hago por costumbre. O sea, gastar 5 dólares, no sé cuánto cuesta una botella, ¿por qué no? Entonces, gastar 5 dólares en una botella de alcohol, de licor, digo yo, no, mejor me voy a comer algo. Entonces, son esos pequeños, esas pequeñas acciones que nosotros hacemos que hacen grandes las cosas. Entonces, esas pequeñas acciones que nosotros hacemos en nuestro hogar va a acarrear de que no haya un futuro como el que estamos hablando ahora porque justamente eso es lo que sucede, ¿no? El hecho de decirle a nuestros hijos, robar es malo. No, es que solo fue un lapicero, papá. No, sigue siendo robo. Te robaste un lapicero y es robo. O sea, es malo. Claro que sí. Así como en la escuela, que a veces se roban los esferos y a la final pues dicen ay, pero es que solo fue un esfero. No, desde ahí usted ya está justificando este tipo de cosas que luego se hacen más grandes. Y hay que reconocer también, porque también los seres humanos tenemos ese problema. No, es que yo no fui. Fue que pasó porque pasó lo que pasó. Entonces, hay que también tener la convicción y tener el coraje y tener la valentía de reconocer y decir, pues sí, fue culpa mía, por eso fue que me equivoqué y voy a cambiarlo para que no suceda aquello, ¿no? Oiga, y ya está por aquí alguien que nos dice, ya me toca a mí. El ingeniero, listo, vamos a la pausa. El ingeniero, claro que sí. Ya regresamos con la parte, la parte, ¿cómo que es? Agrónoma. Agricultura. Agricultura. Y también, pues después de eso, no se vayan, no apaguen la radio porque tenemos muchísima noticia. El ministro de Vivienda, el visito del Carmen, que dijo todo eso ya después de el programa de agricultura, ¿sí? Sí, de agricultura y salud también que también tenemos más adelante. Claro que sí, vamos a hablar sobre el tema de alergias, así que no se vayan. Hay un video que hicimos por el Día Mundial del Planeta y las proyecciones siempre las estamos recordando. 2030 es como que la temporada así como que culme para seguir rejuveneciendo, cuidando nuestro planeta y no morir en el intento. Si ya pasamos de ese tiempo, se supone que ya no hay retroceso atrás porque las cosas están más afectadas. Vamos a recibir ya al ingeniero Luis Lor en esta semana muy importante para el planeta. Buenos días. Hola, buenos días, Over. Buenos días con todos los radioescuchas. Como siempre, es un placer estar acá trabajando y un poco y conversando un poco de los temas que tanto nos gustan, ¿no? El tema agrícola. Claro que sí. Bueno, sería como una reflexión puntual este ingeniero sobre este tema del planeta. ¿Qué tan importante es el planeta en sí y las acciones que nosotros estamos haciendo todos los días para acabar así de simple con el planeta? Bueno, justo esta semana había un reportaje en un canal de televisión y decía, el chico decía, si tú te imaginas que hace 100 años se hizo el primer plástico, el primer cepillo dental de plástico, ese primer cepillo dental todavía existe en algún lugar del planeta, no se ha degradado, todavía existe como tal, como un plástico. No porque alguien lo haya guardado, sino porque simplemente el plástico no se degrada tan rápido. Si es de nuestra responsabilidad, desde cada acción que hacemos, hay que ser responsable con el tema de la contaminación que está pasando en nuestro planeta. Pero lo más importante que nos afecta o lo que más se nota que nos está afectando es el tema de los plásticos. Los plásticos no son biodegradables, se pueden reciclar. Al reciclar lo que estamos haciendo es volverlos a usar, sin embargo sigue siendo un producto que no se biodegrada. Entonces lo que realmente va a pasar es que esos plásticos, primero si no los reciclamos contaminan y ya vemos mares contaminados, vemos ciudades contaminadas. Nosotros trabajamos durante un tiempo aquí en el Carmen, en el Departamento de Ambiente y tuvimos la oportunidad de ver el relleno sanitario y el relleno sanitario de la composición de la basura en sí, un 40% a 50% de la materia orgánica que se puede reciclar, que se puede hacer abono y que no se hace. El otro 40%, digamos que un 40% era materia orgánica, el 50% del resto era plásticos. Plásticos que la mayoría de ese 50% se puede reciclar y el resto era materiales diferentes, ya materiales que no se podían reciclar. Pero ¿qué estamos diciendo? Que nosotros en nuestra casa, desde la basura orgánica que la podemos reciclar y hacer abonos orgánicos para nuestro huerto, para nuestra casa, para nuestra finca, hasta los plásticos que se pueden reciclar o los cartones que se pueden reciclar, inclusive pueden generar un recurso económico para nuestro hogar. Lo que está pasando es que nosotros no acabamos de entender que cada acción que tomemos nos va a afectar a nosotros mismos, ya no ni siquiera a nuestros hijos, sino a nosotros mismos y a nuestros hijos en el futuro. Lo que está pasando este año aquí en El Carmen, que ustedes ven lluvias torrenciales que nos caen durante un día, lo que debería caer en una semana de agua. ¿Qué está pasando? O de lluvia, perdón. ¿Qué está pasando con eso? Son cuestiones de nuestro cambio climático. Los soles, los calores que hacen ahora, son soles que no hacían hace 10 o 20 años. Nuevamente, cambio climático. Y esto nos va a afectar inclusive hasta en nuestros cultivos. En agricultura, ya se está pensando, por ejemplo, en plantas resistentes a la sequía o plantas tolerantes a la sequía. Entonces, lo que está pasando es realmente muy complicado. La fecha que tú pones, 2030, es una fecha que estamos a 8 años y que mañana ya estamos ahí. Y que simplemente no existe o no se nota un real cambio en nuestras, primero en nuestras personas y nuestras autoridades. Justamente esta semana también veía que dos científicos de la NASA se habían anclado a un banco y ellos decían, escúchenos, el cambio climático está pasando. Escúchenos, realmente está pasando. Nos vamos a tener uno o dos grados más de temperatura en los próximos años si no tomamos acciones ahora, ahora. Ya no en 8 años, sino ahora. Nosotros, por ejemplo, ¿qué acciones podemos tomar para empezar a cambiar esto? Si tú te compras, por ejemplo, una Coca-Cola o una cola en general, una bebida carbonatada, te la compras en una botellita pequeña, puedes comprarte una de 3 litros. Al final te sirve como 10 botellas pequeñas y estás contaminando menos. Igual la vas a comprar. O con botellas reciclables, igual la vas a comprar. Entonces, hay acciones que podemos tomar dentro de nuestra casa. También las podemos tomar en nuestro campo. Y son acciones que nos van a ayudar a minimizar estos problemas. Y la gente dice, no, es una botellita nomás que tire. No, es una servilleta que rodee. Y no sabe que muchas personas, hay mil personas en ese momento pensando de la misma forma. Increíble. Igual, políticamente, no le convienen tampoco las marcas. Imagínate tú que Coca-Cola dejara de fabricar su clásica botellita de plástico y no sé qué, no sé cuánto. ¿En qué vende la cola? Claro. Bueno, lo que está pasando ahora es que estas empresas están tomando cierta... Supuestamente. Sí, no, sí lo están tomando. Responsabilidad. Cierta responsabilidad social. Y, por ejemplo, las marcas más grandes de cola, los que están vendiendo son productos en botellas retornables. Eso ya es un cambio. Porque, por ejemplo, si yo me tomo una Coca-Cola por semana en una botella retornable, es una botella menos en el año que voy a utilizar en plástico. En plástico no retornable, en este caso. Entonces, si la tomo una vez por semana y tomo 52 semanas, son 52 botellas menos que vamos a tener. Entonces, sí están tomando acciones. Ahora, lo otro es, ¿qué hago yo en mi casa para que esas acciones se magnifiquen? Esto ya no puede ser un tema solo de autoridades o solo de empresas, sino yo qué hago en mi casa. ¿Qué hago yo en mi familia? ¿Cómo yo reciclo lo que tengo y cómo mando esa funda de basura con menor cantidad de basura no reciclable y hasta dónde yo puedo reciclar? Entonces, es un tema importante que yo digo, por ejemplo, mira, el carro recolector de la basura viene de Bramadora, viene de Santa María. Y tú ves la composición de esa basura y el 60% de materia orgánica que se puede quedar allá y que se puede utilizar como materia orgánica, que ya no viene a nuestro botadero. A ver, ¿cuánto tiempo va a durar el relleno sanitario en el Carmen? No va a durar mucho, porque la cantidad de basura que tenemos y la que estamos trayendo, al final nos va a obligar a tener otro relleno sanitario. Y llenamos otro y vamos a buscar otro lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es llenando huecos, básicamente, con basura y tapándolos. Pero no estamos haciendo ningún tratamiento específico, ningún tratamiento de reciclaje ni nada. Porque la proyección del relleno sanitario tenía justamente aquella de aprovechar la materia, tanto por el exibiado, tanto por el plástico mismo que se podía vender, porque ahí estamos perdiendo dinero si el gobierno municipal, en este caso, no toma acciones precisas al poder fortalecer esa parte. Entonces, porque de ahí justamente tomamos todo ese plástico y lo podemos vender en otro lado. Y es un recurso más para la ciudad y también estamos aportando también con la limpieza. Uno de los negocios más importantes que existe en el mundo es el reciclaje. Si tú te das cuenta, hoy día gente vive desde el recolector que te va a recoger en la calle, las botellitas, hasta el que tiene la bodega y las grandes empresas viven del reciclaje. Es una cadena muy importante que sí genera dinero y que puede ser muy interesante para los gobiernos municipales. Ni siquiera solamente para el Carmen, sino para los gobiernos municipales en general. Hay una empresa en Quito ahorita que está reciclando plásticos y los hace combustible, los hace gasolina. Entonces, ¿qué está pasando? Esa empresa dijo, yo invierto X millones de dólares en comprarme esta máquina y yo voy a generar dinero para mi ganancia. Y de basura, o sea, de la materia prima que casi no cuesta nada o cuesta poco. ¿Y por qué las autoridades en todos los municipios del Ecuador no implantan su propia fábrica y tienen el combustible para los vehículos de sus municipalidades? No hablemos solamente de aquí, sino en general. Creo que a veces no conviene políticamente porque el tema es que como están cuatro años, le deja eso proyectado al siguiente alcalde. Entonces, están pensando más en ellos, en temporada política o en el perfil político, más no en la ciudad también, ¿no? La idea es magnificar las buenas acciones. Entonces, donde tú tienes una buena acción de alguien, la idea es que se masifique. Ese es el tema. Yo te digo, en ciudades grandes, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades que están utilizando plástico para generar electricidad. Esos son los cambios que deben hacerse, porque son los cambios que te van a generar cosas buenas. ¿Qué está pasando en agricultura? ¿Qué nos pasa en agricultura con el tema de la contaminación? Cuando tú empiezas a usar, por ejemplo, productos, empiezas a contaminar ciertos productos, empiezas a contaminar tus fuentes de agua. Entonces, antes tú decías, yo voy y me tomo el agua de la vertiente o del estero porque es una agua limpia. Hoy ya no lo puedes hacer. Ya no puedes. Son muy pocas las vertientes, excepto que nazcan de tu finca, y que tú sepas que en tu finca no usas mayor cantidad de productos químicos, sino va a estar contaminada. Y esto te va, afecta directamente a la salud. Entonces, el tema no es solamente lo que está pasando con el tema del clima. Lo más importante que está pasando es realmente lo que le pasa a cada persona. Cada persona nos estamos, de alguna manera, enfermando por lo que estamos haciendo, desde lo que nos comemos, desde lo que entra por nuestra boca, hasta lo que respiramos. Es más fácil pensar en que mi manzana viene contaminada por algo, pero no nos damos cuenta que, decía en esta semana, el 90 o el 98% del aire que respiramos en el mundo, todas las personas en el mundo, está contaminado con algún tipo de sustancia. Solo el 2%, y eso te hablo ya de las selvas y lugares muy específicos, no están contaminados. Nosotros acá sí estamos respirando aires contaminados. Nos pasa, por ejemplo, en una finca. Viene un agricultor y dice, no, yo esta funda, para no contaminarme la finca, la quemo. Perfecto, viene y la quema. ¿Qué pasa a esa funda? Se hace humo. ¿Y ese humo dónde va? Al ambiente. Y en el ambiente no se recicla. En el ambiente no hay un árbol que recicle, no hay una aspiradora que recicle. Simplemente está en el ambiente. Y nosotros, al quemar ese plástico, lo que estamos haciendo es, contaminando el aire que respiramos. Así de sencillo. Eso pasa con todo, con nuestros vehículos, con todo lo que estamos viendo. Si llega al aire, y como digo, el 98% del aire que respiramos, o el 98% del aire del mundo que respiramos, está contaminado con algún tipo de sustancia. Bueno, y al fin es responsabilidad de todos, ¿no? Porque siempre decimos, no, es que el presidente tiene que solucionar la vida, porque yo sigo siendo pobre, porque al presidente no le interesa nuestra vida. Pero al fin es nuestra responsabilidad de cómo también criamos a nuestros hijos, de cómo nosotros nos proyectamos en la vida y más. Vamos a la pausa, ingeniero, y ahora sí regresamos para hablar de lo que venía a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Labores culturales en plátano, pero sí quisiera tratar un poquito de otro tema también de lo que estaban hablando antes ustedes. Por el camino se arreglan las cargas, decía el abuelo. Así que seguimos. Sí, a ver, una cosa importante que quería tratar y que venía escuchando antes de empezar nuestro espacio, era el tema social de lo que está pasando. Y uno de los principales problemas que tenemos en la agricultura, es que no hay un cambio regeneracional. Esto quiere decir que nuestros hijos ya no están trabajando en el campo, sino que salen a las ciudades y quieren hacer una vida en las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando en el campo? ¿Qué está pasando en varios lugares aquí en el Ecuador mismo? Hay lugares en Manaví donde tú ya pueblos pequeños o parroquias casi ya no existen. ¿Por qué? Porque la gente ya se fue, la gente ya no está allí. Hay parroquias aquí donde encontrar niños en esas parroquias es difícil, porque solo están los ancianos, solo están los abuelos, pasan la costa y en la sierra. Entonces, esta gente viene con poca educación a buscar a las ciudades trabajo y ahí es donde empiezan los problemas sociales. Porque muchos de ellos vienen a trabajar, pero otros tienen que sobrevivir. Y ese sobrevivir implica hacer lo que tengan que hacer para vivir. Entonces, el tema social en el Ecuador está de la mano de varias causas. No solamente es una, no solamente es el delincuente, sino de dónde viene ese delincuente. Los países que se han desarrollado y que han buscado el desarrollo han empezado por la base. Por la educación y por leyes fuertes que se cumplan. Son dos cosas importantes. Aquí nadie puede hacerse el sinvergüenza y no acatar lo que dice una ley. O simplemente generar una ley a favor de lo que a mí me dé la gana de que suceda, sino que tiene que la ley estar clara y aplicarse tal como está, sin darle muchas vueltas al tema. Entonces, eso también es importante con respecto a los problemas sociales. Los temas que queríamos tratar hoy día eran, retomando los temas estos de ser sostenibles y ser sustentables en el ambiente, un poco el uso de la ceniza en agricultura. Nosotros en agricultura, en general, no estamos o dejamos de usar o se usaba de una manera empírica la ceniza. ¿Cuál era la empírica? Como quemábamos nuestra tierra, pues sembrábamos. Entonces, ¿qué pasaba cuando tú quemas y siembras? Cuando se hacía esta labor hace varios años. Tú veías que lo que sembrabas te salía verdecito y te salía bonito. ¿Qué es lo que hacías tú al quemar? Tú al quemar lo que hacías era, o haces, lo que haces es que pones sobre el suelo nutrientes que necesita la planta y que en ese momento se pueden utilizar y que son viables. Pero que si llega una lluvia los lava y se nos van. ¿Cuáles son estos nutrientes? Básicamente son potasio y fósforo, que son los nutrientes que en ese momento quedan más disponibles. ¿Qué podemos hacer con la ceniza ahora que ya no hacemos la quema? Como ya no quemamos, pues podemos usar nuestra ceniza de los hornos si tenemos, y si no, de la madera que se quema o de los árboles que se queman de pronto que ya no están en la finca teniendo un uso. Por ejemplo, esta madera se puede utilizar, esa ceniza, y la podemos utilizar o diluida en agua, que nos permite diluir esos nutrientes, o de lo contrario, ponerla en la pata, como decimos nosotros, de las plantas, o alrededor de la planta. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Primero vamos a generar esos nutrientes que tiene la ceniza, pero a la vez vamos a ayudar a controlar hongos. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que lo que se hacía antes no necesariamente estaba mal hecho, sino que probablemente se hacía de una manera empírica y no teníamos el concepto claro de por qué se hacía. Hoy, ya con la tecnología y con los estudios que se han hecho, existen estudios sobre el uso de estos productos, digamos así naturales, que tenemos a nuestra disposición y que nos ayudan a tener los nutrientes que cada día van a ser más caros. Nosotros venimos o estamos viviendo una época post-pandemia, y esta época post-pandemia, ¿qué nos obligó o qué nos dijo? Bueno, nos hizo que nuestros productos que usamos en el campo se eleven los precios, y cuando pensábamos que iban a bajar los precios, que ya estaban estabilizándose, nos cae un conflicto bélico en dos países que producen estos insumos. Mañana o pasado no sabemos qué va a pasar con estos insumos, o qué va a pasar con estos productos por X o Y razones. Entonces, lo que debemos hacer o lo que debemos procurar es volver al uso de nuestros productos o de los productos naturales de alguna manera que tenemos en nuestra finca o que podemos generarlos, y estos productos usarlos en nuestros cultivos. El uso de la ceniza o el uso de las cenizas en general es algo que se ha hecho durante muchos años en la agricultura de una manera empírica, pero que sirve. Diluimos esta ceniza, por ejemplo, se diluye aproximadamente una libra de ceniza en unos 4 litros de agua, y esa dilución que sucede ahí, podemos utilizar un litro por cada 20 litros de agua ya en nuestro cultivo de manera foliar. Nuevamente, ¿qué estamos aportando? Estamos aportando microelementos que son importantes, pero a la vez también estamos aportando potasio y fósforo disponible para nuestras plantas, que son el fósforo más que todo es un elemento muy difícil de conseguir de forma natural, y lo podemos hacer con este tipo de productos que estamos recomendando el día de hoy. Y claro, estamos hablando que esto es aplicado dependiendo del lugar donde esté, pero puede aplicarlo a siembras grandes o a siembras pequeñas, como hablábamos también en su momento, la verdura. Claro, el tema importante es cómo hago yo, y nuevamente, cómo hago yo que mi cultivo o mi forma de trabajar la agricultura sea más sustentable en el tiempo y sea más rentable en el tiempo. En la medida en que sea más sustentable, la voy a poder utilizar a más largo plazo. Quiere decir que si yo uso la ceniza y me da resultado, pues lo voy a poder seguir utilizando por los costos bajos que tiene. Y segundo, al ser sustentable, puedo hacerlo permanentemente. Y segundo, lo que logro es que esto sea eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? En el uso del dinero que voy generando. Entonces, si yo digo, yo tengo una caja de plátano y esa caja de plátano la vendo en 6 dólares, ¿cuánto me costó producirla? Ah, me costó un dólar, me costó dos dólares, me costó tres dólares, me costó cinco dólares. ¿Y hasta dónde es rentable ese cultivo? Si empiezo a usar productos que genero en la finca, pues básicamente voy a bajar mi costo de producción y si bajo mi costo de producción, va a ser más rentable. Entonces, mientras el campo sea rentable, el agricultor y el hijo y el nieto del agricultor va a estar en el campo. Pero si el campo deja de ser rentable, simplemente el hijo le dice, papi, yo te he visto aquí 50 años y de aquí no hemos pasado. Entonces, definitivamente, papi, yo te dejo ahí en tu finca y me voy a la ciudad a ver qué hago. Y eso es lo que está pasando, lo que sucede muchas veces. Entonces, tenemos que volver a ser rentable en nuestro campo. Y como está la situación hoy día y como va a estar en el mundo, como se ve y como se avizora, pues tenemos que empezar a generar nuestras propias tecnologías que existían y que hemos dejado de usar. Cada día más, estas tecnologías que esperan tienen 80, 100 años y que fueron eficientes. Hemos dejado de usarlas y esas tecnologías son eficientes, funcionan, pero hay que saberlas utilizar. Las cambiamos por sintéticos que también te funcionan, pero que los costos nos están obligando a dejarlos de usar en el tiempo y en la permanencia. Y un gran problema también que vemos es que tenemos que ponernos en nuestra mente el pensar qué, cuál es el, qué te digo. Estamos nosotros diciendo, pues, siempre sucede que cuando hay un espejo, yo me voy dando cuenta de, el ingeniero tiene cuatro carros, por ejemplo, yo tengo uno. Entonces, digo yo, y mi carro me sirve y me funciona bien para todo lo que hago. Pero como el ingeniero tiene cuatro carros, digo yo, soy pobre, yo quiero tener más carros. Entonces, ¿qué digo con esto? Entonces, que también hay que plantearnos en nuestro círculo familiar qué es tener mucho y qué es tener nada. Porque si estamos hablando que tengo cuatro carros, pero mi salud está deteriorada y tengo que estar con diálisis, tengo que estar muchas cosas, en el inventario popular dicen, no, es que tiene plata. Pero si estamos hablando que lo más importante es la salud, estamos hablando que es una persona pobre, a pesar de que económicamente tenga solvencia. Entonces, esa parte también es importante sembrar en nuestra sociedad, en nuestros hijos, es de que sí, está bien, tienes un carrito viejo, pero te lleva y te trae. De salud estás bien, no inviertes en medicinas, estás con las extremidades completas, y no el hecho de que tener cuatro o cinco casas y tener un avión y tener muchas cosas más, es de decir, sí, estoy bien y estoy mejor que el otro, no, sino que justamente es de tener una noción de vida porque con la pandemia ya lo vivimos. Aquí no importaba tener dinero, ¿no? Lo que importaba era tener cómo alimentarte, y justamente esa es la partecita. Si bien necesitamos cubrir necesidades básicas, la educación, la salud y otras cosas más, pero tratemos de fijarnos nosotros qué es riqueza para mí y qué es pobreza para mí también, ¿no? Sí, hace varios tiempos leía una reflexión de estas que te envían, pero era interesante porque decía, una persona le decía a un poeta, oye amigo poeta que vivía justo al lado de la finca, él quiere vender mi finca, pero quiero que tú hagas el letrero para mi finca, porque yo no lo sé hacer, yo no quiero poner simplemente se vende esta finca. Entonces el poeta le dice, listo, perfecto, yo voy a venderla, voy a hacer el letrero. Entonces el poeta dice algo así, no, escribe algo así en el letrero. Vendo este pedacito de cielo con aire puro, agua limpia que puedo beber de la fuente, donde puedo levantarme a la hora que yo desee, donde puedo acostarme a la hora que yo desee. Y empieza el poeta a hacer algo tan bonito de ese letrero, que él les ha hecho el letrero y se va, ya se va a ir a otra ciudad. O sea, cuando regresa después de tres años, va a la finca y pregunta, y se encuentra con el mismo señor que había hecho el letrero, que le había mandado a hacer el letrero, y le dice, oye, ¿qué pasó? No vendiste tu finca, no funcionó. No, le dice el otro, es que el letrero que hiciste fue tan bonito, fue tan descriptivo de lo que es mi finca, del que yo definitivamente decidí quedarme en este pedacito de cielo. Entonces, el tema es ese, el tema es entender nuestro pedacito de cielo, el tema es alzar nuestra mirada y mirar el cielo, lo que está pasando en el cielo, mirar las nubes, mirar el espacio que tenemos, nuestro espacio. Nuestra finca no es solo nuestro pedacito de cielo, es nuestro terruño, es nuestro pedacito donde Dios nos dijo, puedes crear. Es que somos nosotros, en realidad. O sea, yo soy muy sentimental con el tema de la, no soy muy sentimental generalmente, pero soy muy sentimental con el tema de la naturaleza. Y al momento hecho de que rozo una planta, al momento de que planto mis pies descalzos sobre la tierra, ya me siento agradecido porque estoy experimentando esa conexión con el planeta. Y eso es el de poder hablar de las plantas, como cuando la viejita de la casa o la más adulta de la casa tiene sus plantitas y la está regando y le está haciendo cariño, mimo. Y lo mismo sucede. O sea, sabemos que al levantarnos en la mañana, no, es que tengo que trabajar el potrero porque está muy montoso, que tengo que fumigarlo, y vamos comenzando a renegar. Pero si comienzan justamente a conectarse con la madre tierra, van a sentir esa pasión, esa conexión, esa tranquilidad que me proporciona esas cuatro hectáreas, esa media hectárea, ese solar de 30 por 30, ¿no? Hay cosas que nosotros no vemos, pero que suceden. Mira, hace como un mes estuvo acá el ingeniero Vivas y hablaba de las tricodermas y decíamos que es un hongo que nos ayuda en ciertas cosas en agricultura. Oye, pero son interacciones naturales que existen. Esas tricodermas que hablamos acá, yo las usé en la finca para inocular colines de plátano. Te hablo de un hongo que existe en la naturaleza, que está ahí, inoculé, lavé con el agua de esas tricodermas, los colines, y tengo enraizamiento, mucho enraizamiento en los colines. O sea, ¿qué quiere decir? Generó raíces, raíces limpias, raíces sin problema, porque las tricodermas se juntaron a la raíz y la protegieron. Entonces, eso es lo que no acabamos de entender. ¿Cómo eso natural que existe le ayuda a mi cultivo? ¿Cómo eso natural que existe, que está allí, le ayuda a mi cultivo y cómo es lo que se ha perdido o cómo es lo que ya no lo usamos? Nosotros preferimos comprar el té de hierba luisa y no tener nuestra planta de hierba luisa y hacerlo. El agua de carne y más. Con todo, ¿no? Entonces, si es interesante estas interacciones que existen en la naturaleza, ¿qué es lo que la naturaleza me da y qué es lo que yo le doy? Hay ciertas culturas, por ejemplo, que te dicen, si yo tengo enfermo, voy y abrazo un árbol en la finca y le pido al árbol que me libre de esta enfermedad y lo hago con cierta fe y cierto, la naturaleza se interconecta y ese árbol te puede ayudar a aliviar tu dolencia y eso existe. Existe en nuestros indígenas, existe en la cultura ancestral. El tema es que nosotros no creemos en la cultura ancestral. Primero, porque obviamente no la conocimos. Nosotros en el Carmen somos hijos de inmigrantes, gente que ya no tuvo esa cultura ancestral. Y segundo, hubieron charlatanes que nos quitaron esa emoción de la cultura ancestral. Pero existe la cultura ancestral, el hecho de levantarte, por ejemplo, de qué días, y en el campo lo utilizamos, qué días sembrar y qué días no sembrar. Lo que hablábamos del conocimiento hace varios tiempos también es cultura ancestral, sigue siendo parte de nuestra cultura ancestral. Nosotros, hoy día en Perú, se está retomando, por ejemplo, la siembra en zonas donde hay muy poca agua con ollas de barro. ¿Qué es lo que hacen? Cogen una olla de barro, esta olla de barro tiene cierta perforación, cierta composición que al ponerla llena de agua en el suelo ya va liberando el agua poco a poco. Entonces, la próxima vez que vamos a regar nuestra planta, simplemente llenamos la olla que está enterrada en el suelo y ella le da, por ejemplo, a mi cultivo de maíz el agua necesaria para crecer. De esa forma, no contaminan, de esa forma optimizan el uso del agua y de esa forma se pueden alimentar con un cultivo que ellos mismos están generando. Y se ocupa un suelo improductivo aparentemente. Sí, porque no tienen las condiciones adecuadas para su desarrollo. Hoy, por ejemplo, en China, donde los desiertos más grandes de China ya encontraron la forma de generar cultivos como generando ciertas materias que permiten que se desarrollen raíces, porque el suelo del desierto es arena. Pero ellos lograron generar ya con ciertos componentes suelos que permiten sembrar y que permiten trabajar. Hoy China se está creciendo su línea agrícola para poder autoalimentarse. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que la tecnología en ciertos lugares está permitiendo usar de mejor manera los recursos que se tienen. Y eso es lo que a veces no entendemos. cómo mi tierra, mi bendición de tierra que es en el Carmen o que es en Manaví o que es en toda la zona en la que vivimos, cómo mi bendición de tierra la puedo utilizar de la mejor manera y esa bendición de tierra puedo hacerla que sea rentable y eficiente y me permita vivir dentro de lo que yo hago. Y bueno, para el Carmen tendríamos mucho para hablar, por ejemplo, las afluentes de agua que otras ciudades que quisieran tener afluentes de agua como tiene el Carmen, pero acá nosotros le tiramos basura ahí para que se vaya contaminando, vamos talando los bosques que tenemos en la fila y bueno, ingeniero, se acabó el tiempo, ya continuaremos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias, Over, muchísimas gracias a nuestros compañeros radioescuchas. Siempre, como digo, es un gusto estar acá en la radio, gracias a Dios por permitirnos estar acá. Esperemos estar nuevamente la próxima semana y nuevamente con algún tema interesante que podamos conversar. Lo importante de esto es entender que nuestra agricultura sí es rentable, nuestra agricultura sí es eficiente y que podemos seguirla siendo más sustentable en el tiempo. Lo que queremos hacer es que nuestra agricultura sea sustentable y que podamos de esto hacer una forma de vida y una forma de vida lo más ecológica y orgánica posible. La madre tierra sufre por nuestras acciones. 2030 es el año que no habrá vuelta atrás. Los científicos anuncian que podemos corregir nuestros errores hasta esa fecha y así salvar el planeta. ¿Cómo lo hacemos? Gracias por estar con nosotros. Seguimos con más información. Recuerden que todo lo que estamos narrando, contando acá lo pueden ver con imágenes a través de Facebook y YouTube de Ciudad al Día. Así está. en cualquier lado ponga Ciudad al Día y todo lo que estamos hablando pues lo podrá ver y escuchar. Listo. Vamos a continuar. Esta semana pudimos dialogar con un señor que está justamente necesitando recolectar 70 mil dólares para poder brindar un tratamiento a su niño de tres años. Bueno, fue una enfermedad adquirida que la tuvo una infección al sistema nervioso central vino desde su nacimiento y vino desencadenando efectos bastante secundarios como hidrocefalia, tiene una parálisis cerebral y una epilepsia. Actualmente su discapacidad pues oscila pasando el 95%. ¿Qué edad tiene el niño? Actualmente tiene tres años. Este 2 de abril cumplió sus tres años de edad. El proceso ha sido bastante extenso. Es difícil más que todo en el diagnóstico de él porque al ser una hidrocefalia multiquística cada vez que tenga un quiste que va en crecimiento esto procede a ser una hipertensión en su cabecita y por ende termina en el quirófano. Justamente por eso él ha estado ocho veces en el quirófano tiene una gastrostomía para ayudar a su alimentación y las otras 7 han sido en su cabecita para la hidrocefalia. ¿Cuál es el diagnóstico de los profesionales de la medicina con él mismo? Ellos al menos sería tal vez decirlo hasta como un milagro porque realmente incluso hasta en confianza hemos conversado con ellos y nos han manifestado que realmente él no debería estar con vida. No esperaban que iba a tolerar tanta cantidad de cirugías hasta el momento. Por eso nosotros igual estamos en la lucha constante con él y es la persona que nos da la fortaleza para seguir adelante en este proceso ya que es el ejemplo hacia nosotros. ¿Había la posibilidad quizás tal vez de tener una esperanza más fuera del país? Sí, exactamente. Mi última hija ahorita nació en diciembre del año pasado y en ella hicimos nosotros la recolección del cordón umbilical en un banco de células en la ciudad de Quito justamente para poder hacer el tratamiento para Diel para que pueda mejorar su calidad de vida también y a la vez salvar su vida porque la hidrocefalia pues es justamente lo que él ha tenido con este percance. Este tratamiento lo enviamos a varios centros el que hemos recibido respuesta y la cual es bastante favorable por diagnóstico por edad y por compatibilidad del lote que tenemos de células madres en el banco es en Estados Unidos es en el hospital de Duke Children en Carolina del Norte el cual ya nos ha dado la aprobación gracias a Dios y es lo que justamente recurrimos a la ciudadanía pues a todas las personas solidarias que lastimosamente el tratamiento es particular hay muchas personas tal vez que puedan tener la solvencia económica de pagar el tratamiento pero no cumplen con los requisitos estrictos requisitos que tiene el hospital pues en cambio en el caso de él pues se ha dado la posibilidad ¿Cuál sería el monto de esta situación? Esta situación al menos para el tratamiento de él varía porque es un tratamiento personalizado pero el tema básico al menos que puede estar oscila casi entre los 60.000 70.000 dólares es bastante dinero lo que toca hacer pero nosotros igual vuelvo y repito no vamos a desmayar en ningún momento para poder hacer la recaudación de una otra manera vamos a así como él ha venido luchando por su vida en cada día él vive el día a día pues uno como padre nuestro como familia pues estamos unidos en la lucha vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias de organismos también de fundaciones sean gubernamentales o no hemos prácticamente hecho un equipo de trabajo para poder cumplir con este objetivo pues enviando incluso correos a fundaciones y a todos lados poder irnos que se puede ir expandiendo más que todo la noticia sobre él para poder completar para este tratamiento ahí hemos conocido parte de esta nota importante el niño se llama Adiel es un niño de tres años y necesita hoy nuestra ayuda si sea de un centavito pues se va haciendo esa recolecta él tiene hidrocefalia parálisis cerebral y ya le han hecho varias operaciones entonces si desea más información para poder de alguna forma aportar 099 16 34 9 99 la nota igual está subida ahí en facebook y youtube así que ahí ingresa y le va dando hasta buscar la nota y hay un número de cuenta la cual usted puede depositar 50 centavos un dólar lo importante es conseguir seguir luchando por la vida de este pequeño de tres años su número es el número de cuenta es 22 02 14 1203 es el número de cuenta a nombre de Antonella Go Rosabel entonces importante que tomen en cuenta aquello y puedan aportar de alguna forma para que este bebé pues se siga recuperando y hasta ahora pues según los galenos manifiestan que que esté vivo hasta este momento pues sigue siendo un milagro seguimos con más información más adelante estaremos hablando con la licenciada Verónica Garcés al respecto de los retos que tenemos como padres y ellos como docentes con este reintegro a las aulas de las unidades educativas vamos a avanzar con más nuestro compañero Darwin Sedeño en esta semana también pasó por la calle Puerto Pireo esta calle es la que accede al paso lateral vía cajones y se detuvo un momento fuera del estadio Sosón Paspala que en este momento está siendo reconstruido y vamos a escuchar al respecto de la limpieza que se hizo en el sector pues se agradece aquello y también se hace un llamado de atención a las personas que pasan por el sector pues si no dejen sus desechos votados muy bien seguidores de Ciudad Galdía nos encontramos en la calle Puerto Pireo más conocida como la entrada de cajones pueden observar ustedes en la parte exterior del estadio Sosón Paspala de la Atenas 3 bueno como pueden observar se ha hecho un barrido por parte del GAC municipal de Alcantón del Carmen una limpieza de este sector que nos parece muy bien de nuestro punto de vista muy bien pero que hay una situación también de que ya una vez limpio esta parte de este sector las personas que hacen el paso por aquí por favor se les rogaría no botar basura en esta parte como lo hacen en la parte de acá donde bueno que favorablemente pues esta parte donde están ustedes observando ya ha sido la venta de solares ya están construyendo y esto quizás cesaría para que ya las personas no voten basura como lo hacían aquí y ojalá pues ya esto ya se siga manteniendo por parte del municipio que esté extremadamente limpio por tantas cosas por higiene por higiene también porque al depositar la basura en este en este lugar al depositar la basura en este lugar también se va a esa parte céntrica y obviamente tapona allí está el estadio está la cancha el estadio y esto pues ya se vuelve un problema más así que por todas cosas por higiene y por lo demás que se viene consecuentemente sería que por favor pues el basurero pasa por este sector pasa por este lado pasa por la Atena entonces sería que deposita la basura en el lugar correspondiente y así evitamos un desagrado en la parte ambiental y tantas cosas que podemos hacer como buenos ciudadanos claro que sí cada semana decimos pues nosotros somos también responsables de este cantón esperemos que las autoridades nos den solucionando todo sino que nosotros también aportemos gracias por seguirnos y gracias por compartir recordando que estamos en facebook recuerde en facebook ciudad al día fm ahí estamos en facebook youtube ciudad al día nos puede encontrar ahora sí carencita ponce llegó el médico de cabecera y vamos a continuación a presentarlo buenos días claro que sí ya nos encontramos con nuestro doctor Yosua Kulkay la semana pasada pues nos faltó el doctor ya le vamos ahí a hablar las orejas porque nos faltó doctor buenos días hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que son las alergias algo que pues ahora se ve más creo yo pues frecuentemente veamos qué tiene hoy el doctor que decirnos sobre el tema de las alergias hola carencita cómo están la ciudadanía que nos está escuchando en esta mañana un fuerte abrazo esperando que todo les esté yendo súper bien bueno hablemos hoy día de una condición realmente no se define como una enfermedad pero sí como una condición cada vez más frecuente que son las alergias cada vez habemos más pacientes alérgicos yo soy uno de ellos yo soy un paciente con rinitis alérgica y estamos acá para esclarecer dudas más que nada sobre todo por el manejo que hay que darle al paciente alérgico muchas veces me dicen doctor y que no le doy de comer y que sí le doy de comer y un par de datos interesantes sobre sustancias que diariamente utilizamos y que no sabemos que nos pueden provocar alergia pero que cada vez se va demostrando que sí parece mentira pero yo como he estado también en este proceso de alergias cuando inicié mi tratamiento doctor a mí me enviaron una lista enorme de las cosas que no podía comer y como era niña lo que más a mí me causó tristeza y dolor fue que me prohibieron los colorantes como son el chupete hasta una menta bueno todo lo que tiene que ver con colorantes creo que es una cosa que impacta más a las personas pues que sufrimos de las alergias empecemos doctor hablando sobre cuáles son las alergias más frecuentes bueno dentro de las alergias más frecuentes hay condiciones y alergias a determinadas cosas tenemos las alergias ambientales las alergias a los alimentos las alergias a los medicamentos pero en sí en condiciones hablamos siempre de las dermatitis que son alergias de la piel de ahí se clasifican en muchísimo tipo de dermatitis la rinitis alérgica y una condición muy frecuente que se ve menos preocupante que antes pero que sigue siendo muy frecuente en cuanto a número de casos es el asma el asma también es un proceso que se dispara muchas veces por procesos alérgicos sobre todo en el asma predominantemente alérgico y muchas sociedades internacionales de asma de inmunología ya coinciden que lo que pasa en la nariz pasa también en el bronquio entonces sabemos nosotros que por ejemplo de 100 pacientes asmáticos el 80% de ellos también van a ser riníticos entonces gracias a Dios yo que tengo rinitis nunca hice asma pero si van a haber pacientes que probablemente tengan rinitis y también son asmáticos claro yo por ejemplo soy una de ellas yo recuerdo que inicié igual con la picazón en la nariz y luego se fue complicando y por eso creo que hay que estar muy alertas desde quienes tienen pues sus niños estar alertas a los síntomas que tienen creo yo porque cuando menos te lo imagines o lo pienses ya empiezas a manifestar este tipo de síntomas que son la picazón en la nariz el estornudo igual yo después empecé a tener me empezaron a salir ronchitas en la piel entonces se vuelve más crítica y parece mentira pero yo lo asocié un poquito con este tema del COVID en un momento porque yo recuerdo que cuando era asmática pues es una cosa terrible o sea pasas con no es oxígeno sino esto que te hacen nebulizaciones y todas esas cosas y bueno tienen sus consecuencias también ¿cómo detectar cuando tú empiezas a tener o cómo o de dónde nace esto de las alergias es hereditario ¿cómo es doctor? bueno hay que definir lo que es una alergia una alergia es una respuesta de hipersensibilidad que tiene el sistema inmunológico hacia determinados sustancias animales y productos de estos animales como por ejemplo la caspa el pelo de los animales en los que estas sustancias funcionan o ejercen un efecto antígeno y una vez que ejercen ese efecto antígeno entran en el cuerpo y la inmunidad innata que todos nosotros tenemos que es la primera respuesta que normalmente los libros como el libro de Cuy de inmunología nos dice que tiene que ser una respuesta mediada que tiene que ser una respuesta creciente que no puede ser una respuesta bruta brusca todo eso cambia en la hipersensibilidad en el proceso de la alergia y vemos que la gente que es alérgica al polvo huele polvo e inmediatamente es mortal los componentes celulares y humorales de la inmunidad innata en este caso los glóbulos blancos que tienen gránulos se degranulan igualmente los mastocitos y promueven la expulsión de estos antígenos por medio de la tos del estornudo promocan inflamación local y eso provoca que tengas con mucho moco dice doctor yo no tengo moco lo que yo tengo es una agua que me baja por la nariz y le digo bueno ese es producto de la inflamación entonces primero es un desorden inmunológico lo que tenemos y principalmente cuando ya eso ha avanzado cuando no se ha corregido adecuadamente una alergia el paciente puede llegar incluso a episodios de atopía es la atopía es un paciente que sale al sol y el sol le da alergia es un paciente que se mete un cuarto prende en el aire y el aire le dio alergia es un paciente que huele que a la cuadra están fumando y tiene la capacidad de detectar que están fumando una cuadra y ese humo de tabaco le provoca alergia entonces Karen dice que sí porque me imagino que le pasó todo eso y ya en cuadros por ejemplo como en el asma esa hipersensibilidad provoca una hiper reactividad ya de tejidos y en el caso del asma provoca una hiper reactividad a nivel bronquial con un proceso químico inflamatorio muy severo en algunos casos y lo que hace es disminuir el calibre por donde pasa el aire a través de los bronquios y provoca una insuficiencia respiratoria aguda entonces hay que estar conscientes de qué es cómo irlo detectando pues obviamente cuando eres alérgico a determinados alimentos ves que comes eso y existe tal vez un examen que me detecte o que me diga mis niveles de alergia porque a veces está como que controlada porque tomo A o B medicamentos pero de repente me llegan episodios tan fuertes que incluso los puedo confundir con una gripe común sí sí o sea el paciente cuando llega al consultorio por lo general me dice doctor es que este niño tiene una gripe mal curada hace años y nadie se la quita lo primero que me viene a la cabeza es que este paciente no es una gripe mal curada lo que tiene probablemente un proceso alérgico la historia clínica así lo demuestra y el examen físico así también lo demuestra cuando ya te llegan a la consulta por este tipo de situaciones lo que nosotros hacemos es lo ideal en un mundo perfecto es medir primero los marcadores por los cuales se median las alergias y acá en el en el Carmen y en el país uno de los exámenes mucho que tienen un buen acceso por su economía es la inmunoglobulina E ¿ese que te hacen en la piel que te como que parece que te corta? no, no, esas son las pruebas de alergias cutáneas ya entonces lo primero que medimos es un examen de sangre podemos medir cuánta cantidad de osinófilos tienes en una biometría hemática medir cuánta inmunoglobulina tienes podemos medir cómo está tu inmunidad dinata midiendo los los linfocitos CD4 entonces todo eso se puede medir y ya determinar a qué eres alérgico las pruebas de alergias son el mejor camino hay las pruebas de alergias cutáneas hay las pruebas de alergias en sangre explíqueles un poquito doctora a nuestros queridos oyentes cómo son estas pruebas cutáneas pruebas cutáneas son unas pruebas que se te hacen a nivel de la cara anterior del antebrazo son unos pequeños pinchacitos y se depositan gotitas gotitas que contienen la sustancia a la que eres a la que podrías ser alérgico y se ve la reacción de tu piel la cual de esa provoca inflamación y dices bueno eres alérgico al polvo a los ácaros a tal cosa y a tal cosa entonces esa es una de las formas de hacerlo y la otra forma de hacerlo es en sangre también tienen sus ventajas sus desventajas hoy el panel de alergia que se ofrece en Ecuador es súper amplio o sea tú puedes medir si es que eres alérgico a mariscos si es que eres alérgico a polines o sea un montón de de alergias de medición de alergias puedes hacer el tema son los costos son costos elevados ah sí créame que yo he gastado un montón en esto de las alergias pero creo que vale la pena desde mi punto de vista vale la pena hacer un tratamiento largo que te digan bueno hasta aquí y ya no estar sufriendo con esto porque por ejemplo yo empezaba a tener más episodios de asma y empezaba ya no podía ni siquiera yo controlarme ahora otro problema que también sufren los alérgicos y yo no sé usted también que es alérgico si le ha pasado que sientes que la cara se te cae de tanto estornudar sientes que te quiere dar como un derrame te quiere dar como un derrame entonces son síntomas que van aumentando si es que tú no los controlas a tiempo sí bueno todo eso es complicación de un cuadro agudo de rinitis te va a pasar pero ya en cuanto a lo que son el tema de alergias diversas recordar que estos procesos hoy en día pueden ser muy bien tratados muy bien tratados hay muchas formas hay muchos medicamentos muy seguros cada día los antihistamínicos evolucionan más son los medicamentos de primera elección y tenemos también las vacunas las vacunas propias con las que puedes se te las diseñan con tu propia sangre esas yo me las administré entonces hay varias formas de administrar vacunas la principal es tratando de buscar una inmunidad pasiva ¿qué significa eso? que el inmunoalergólogo o el inmunólogo como lo quieran llamar con tu sangre se encarga de fabricar anticuerpos esos anticuerpos se depositan en un medio y ese medio es el que te lo inyecta entonces estás teniendo una inmunidad pasiva pero es de tu propio cuerpo entonces logras obtener inmunidad mejoras los cuadros en un 70 80% no te digo que te vas a curar eso justamente quería tratar con usted doctor y decirle a los oyentes que la alergia es algo que no tiene cura total es algo que te mantiene o sea de ley te va a volver en cierto tiempo por ejemplo a mí los episodios de asma no me dan ya seguidos pero sí es que tengo contacto por ejemplo con mucho polvo con lugares muy cerrados me vuelven estos episodios asmáticos entonces aclarar eso doctor que es algo que no se cura totalmente pero que sí se puede mantener es que una de las grandes ventajas que tiene nuestro organismo principalmente el sistema inmunológico que es uno de los si bien no es el ente rector sobre los otros sistemas si es un ente que está muy correlacionado por ejemplo con el sistema nervioso con el sistema circulatorio con el digestivo con el cardíaco el sistema inmunológico es uno de los sistemas más grandes y tú lo encuentras desde la punta de la uña hasta la punta del cabello y pasando por el pie entonces es que este sistema tiene memoria gracias a que tiene memoria es que funcionan las vacunas ¿no? que es una vacuna es exponerte a un determinado antígeno a un determinado organismo a un determinado virus fracción viral lo que tú quieras para que tu cuerpo tenga una exposición segura a una fracción a una parte de ese virus ya sea vivo atenuado o al antígeno o a lo que tú quieras esa exposición es segura le das tiempo a que ese sistema inmunológico aprenda a reconocer ese antígeno aprenda a reconocer a ese virus a lo que te hayan inyectado y cuando tengas una exposición mucho más franca ya no tan segura tu sistema inmunológico sea capaz de responder inmediatamente y evitar a que llegues a cuadros mucho más graves ese es el fin de una vacuna por eso es que ninguna vacuna es 100% efectiva llámese vacuna de COVID llámese vacuna de fiebre amarilla llámese vacuna de varicela o llámese vacunas propias para el tema de alergias ahora esto de las alergias no es un tema de que solamente se puede detectar en niños te puede aparecer ya en la adultez o en la vejez sí claro que sí porque qué sé yo estuviste expuesto a determinado ambiente a determinado químico tengo pacientes que por temas laborales les ha tocado estar en su trabajo manipulando químicos y ahora tienen dermatitis atópicas en la mano trabajan en lugares muy húmedos y vienen con dermatitis se borreica en la cabeza y son dermatitis que ganan memoria que están ahí presentes y están molestando al paciente entonces te pueden aparecer al futuro y me dicen doctor yo toda la vida de comer cangrejo toda la vida de comer cangrejo pero hace 15 días me comí cangrejo y me ronché y dije no pues eso de haber sido porque me lo comí con ají con esto la mayonesa estaba mala volví a comer cangrejo la semana pasada doctor y adivinen qué pasó me volví a enronchar pero para qué comer cangrejo madre entonces ganas la memoria obviamente puedes poner al paciente un proceso de sensibilización le puedes medir puedes hacer una prueba de alergia para ver si ella definitivamente es alérgica solo al cangrejo o a otros tipos de mariscos pero es lo que pasa entonces me dicen doctor yo no era así y me he hecho así recordar que vivimos hoy en día en un ambiente mucho más contaminado lamentablemente estamos expuestos a mucha más cantidad de químicos es raro el alimento que viene sin químico creo que el único que come bien es over que cultiva sus propios alimentos de su huerta no le crea mucho si lo viste por ahí comiendo sus químicos sí pero prácticamente todo lo que consumimos viene con algún conservante algún preservante eso sí es verdad y lo que te quería hablar carencita antes de que ya nos quite tiempo es sobre las alergias silenciosas sobre esas sustancias a las que estamos en contacto que dicen oye pero quién iba a imaginar que yo podría ser alérgico a la pasta dental imagínese qué hace en ese caso yo cambié de pasta dental bueno claro pero no sería general o sería quizás a cierto tipo de pasta cada vez quienes descubrieron esto fueron los odontólogos ese mérito no es ni de los médicos ni de los inmunólogos yo creo que el que descubrió que éramos alérgicos a la pasta dental algún día se va a ganar un premio Nobel pero usted o sea cuáles fueron sus síntomas cómo se dio cuenta bueno tenía una rinitis alérgica incontrolable ya yo como médico me sabía el tratamiento creo que manejo bien la inmunología y digo qué vaina tengo me cuido en la dieta no tomo gaseosa porque la gaseosa yo al menos soy alérgico a la Coca-Cola yo tomo Coca-Cola e inmediatamente estoy estornudando yo no tomo y ya se me la tomo atrasito me mando la pastilla digo qué está pasando para que yo siga así me puse a investigar y como por ahí saben decir el que busca encuentra entonces descubrí efectivamente que la pasta obviamente es bonito tú te pones tu pasta y te hace espuma todo bonito entonces para que la pasta dental pueda producir eso tiene un químico llamado laurilsulfato de sodio y cuando tú ves casos de pacientes que tienen alergia a laurilsulfato de sodio ves que está presente en todos los detergentes doctor yo lavo cuando termine con lave con el detergente que yo lave a mí se me perlen y se me parten las manos ah porque revisas el detergente de esta marca tiene laurilsulfato de sodio el detergente tiene laurilsulfato de sodio la pasta fulana de tal tiene laurilsulfato de sodio entonces qué tienes que hacer una pasta que sea libre de laurilsulfato de sodio todas las vidas nos han vendido que el flúor es buenísimo para prevenir las caries sí lo es nadie dice lo contrario sin embargo también puede provocar alergias entonces yo por ejemplo utilizo una pasta libre de laurilsulfato de sodio y libre de flúor libre de partículas y tantas cosas una pasta dental que mi esposa muy amablemente me compra y me trae al extranjero el consentido sí el consentido pero hay que tener consciente que podemos ser alérgicos a ese tipo de cosas a los perfumes uy los perfumes terribles a los perfumes lamentablemente los perfumes que venden en nuestro país no son de buena calidad no son franceses sería el ideal que son aguas de perfume pero no lamentablemente tienen sustancias que son terminan siendo muy irritativas para la mucosa de los pacientes para la nariz otras sustancias por ejemplo que nos pueden causar alergia son las que dejan los animales que comúnmente nosotros consideramos inofensivos vemos por ahí pasar una cucaracha una cucaracha no pasa nada pero la cucaracha es muy alérgica muy alérgica sí doctor yo tengo un perro pero el perro lo tengo en el patio bueno ese perro está recibiendo humedad calor bota caspa bota pelo y eso puede volar y puede alcanzar aproximadamente 400 metros cuadrados la caspa y el pelo del perro entonces si lo tengas afuera puede entrar y puede producir alergia a tu hijo o a ti mismo doctor ya nos están diciendo que nos quedan poquitos minutos y en estos pocos minutos que nos quedan si quisiera hablar con usted acerca de los medicamentos porque pasa también en los alérgicos que nos automedicamos pero dios mío es una cosa bárbara y esto pasa justamente con esta medicina que es la famosa loratodina que toda persona dice ay no es que tengo una pequeña alergia me tomo una loratodina y así vas tomando y luego la vuelves a tomar y ya no te causa el mismo efecto correcto eso pasa por la farmacocinética del medicamento que es la farmacocinética doctor la farmacocinética es la forma como interactúa el medicamento o como ejerce el efecto el medicamento sobre el cuerpo la gran mayoría de estos medicamentos que son antihistamínicos su función es no que no se produzca la histamina en el cuerpo la histamina es una sustancia que produce tu cuerpo que al combinarse con el receptor de la histamina provoca toda la alergia que tú ya sabes ¿no? inflamación moco congestión nasal lloradera me pica me rasca doctor me pica acá atrás de la garganta me quiero rascar con un palo ¿ya? entonces ¿qué hacen los medicamentos antihistamínicos? entran en el cuerpo y no es que eliminen a la histamina no pelean con la histamina por ocupar el receptor que si llegase a ocuparlo la histamina provoca todos los síntomas pero si lo ocupa el medicamento entonces no pasa nada entonces tú te tomas por eso los medicamentos los procesos de sensibilización nos dicen los grandes inmunólogos del mundo tienen que ser con medicamento a largo plazo ¿para qué? los receptores que va a ocupar la histamina pasen ocupados por el medicamento hasta eso yo a mi paciente lo saco del ambiente alergeno que tiene lo saco de ese ambiente que le provoca alergia y la histamina poco a poco se diluye si tú tomas una pastillita hoy una pastillita mañana una pastillita de aquí una semana la histamina no va a desaparecer va a seguir estando activa ahí y va a ocupar los receptores y cada vez vas a necesitar más medicamentos ¿por qué? porque pones a competir a un medicamento que entran 100 soldados de histamina por ponerte el ejemplo más didáctico y pelean en un inicio con 10 de histamina le ganan pero te desolviaste la pastilla y luego vienes ya cuando regresa el medicamento ya no hay 10 de histamina ya hay 100 contra 100 y en un momento son 1000 contra 100 entonces vas a necesitar más medicamento y ese lamentablemente eso pasa por el proceso de memoria que tiene nuestro sistema inmunológico miren nomás es un tema muy interesante que creo que nos ha quedado cortísimo el tiempo porque de aquí podemos hablar de largo incluso pues usted nos puede enviar sus testimonios porque de testimonios creo que hay muchísimos la próxima semana igual estaremos ahí si usted participa en este segmento médico el doctor Yosso Akulkay prometió dar una consulta gratis así que vamos a aprovechar porque estamos de aniversario nos estamos mudando de consultorio también es importante avisarle a la ciudadanía vamos a estar muy cerca del hospital vamos a estar prácticamente al lado del hospital básico del Carmen entre la calle 3 de julio y Quito creo que es la otra que pasa por el hospital y vamos a estar ahí atendiendo a toda la ciudadanía super chévere doctor bueno ya tendremos más detalles sobre esto y sobre cómo vamos a hacer para que usted pueda participar y pueda pues ganarse esta consulta gratis muchísimas gracias por acompañarnos en este programa doctor gracias a ustedes gracias por la invitación aquí estaremos siempre que podamos y no nos quedemos dormidos un fuerte abrazo claro que sí Darwin Cedeño reporta en vivo claro que sí en vivo y en directo ya se encuentra Darwin Cedeño desde la calle con nuestro segmento revienta las ventas buenos días Darwin desde el ambiente natural de la calle así es como todos los sábados estamos ya listos y preparados por aquí para conversar y también pues bueno la semana anterior ofrecimos agüita de coco verdad pero ya retomamos 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 nuevamente lo rico que es comer deleitar si darle gusto al paladar bueno nos encontramos en avenida 3 de julio entrada a las oficinas del del 10 verdad sí aquí estamos en las afueras de lo que tiene que ver el patio el patio municipal en este caso ¿con quién nos encontramos? con Erika Barcia Erika? Barcia Erika Barcia Erika Barcia nos ofrece la preparación de los ricos ceviches y encebollados sí ambos ambos ceviches y encebollados ¿desde a qué hora usted atiende? yo atiendo desde las 7 de la mañana 7 de la mañana sí ¿qué días? sábado y domingo sábado y domingo sí así que tiempo usted ya lleva este emprendimiento hace 4 años ¿cómo le ha ido? ¿qué tal la gente? ¿cómo se van? gracias a Dios sábado y domingo trabajo sí ahorita como el tiempo está duro sí se hace cualquier cosita pero se hace antes de la pandemia trabajaba todos los días de lunes a domingo ya ahorita la pandemia vamos a retomar a seguir trabajando los días de semana ya lo van a hacer todos los días de la semana sí listo bueno comérzanos un poquito la preparación del ceviche del encebollado del ceviche del ceviche ponemos a hervir el agua con la preparación en el momento que está hervida el agua ya se le pone el camarón y sal y un poquito de aliño no es mucho un poquito para el sazón ahí y en el momento que ya está hervido el camarón ya lo ponemos a enfriar y vamos con la preparación de licuar el tomate picar la cebolla ponerle agua caliente para la lejía de la cebolla y picar la hierbita y ya lo ponemos a servir en un plato y lo van los aliños ya listo listo para saborear listo para saborear solamente tiene camarón camarón y pescado ah camarón y pescado sí ya y el encebollado también el encebollado el encebollado también lo tenemos este el procedimiento del encebollado ponemos a hervir el agua en el momento que está hervida le ponemos al liño casero el aliño casero es la pongo a picar la cebolla la cebolla blanca la cebolla roja el pimiento el ajo y orégano eso le tira al encebollado y en el momento que ya está herviendo con el aliño va la albacora en el momento que esté la albacora le ponemos el espesor con la yuca y la albacora tiene que ser justamente para el encebollado claro la albacora si no es albacora o sea hay otro pescado que es el bonito pero con eso no preparo yo solo la albacora esa es la mejor sin espina sin nada conversa ¿desde qué precio tiene ambos productos? el encebollado está a 3 dólares ya mixto a 4 camarón y pescado y viene con un vaso de jugo ah ya que lo he sentido o la cola si desea ¿el encebollado y el ceviche? no el ceviche es ese ah ya el ceviche es de 3 dólares si de 3 a 4 mixto el encebollado lo tenemos de 2 dólares y a 2.50 con camarón ahí está entonces para que la persona venga a delitarse venga a disfrutar también le comentamos a los oyentes de eco88.1 que si está en un lugar adecuado bueno no hay estacionamiento pero la calle está para estacionarse cuando vienen a comer por el lado de la parte de la entrada de la entrada del IES si ahí está entonces bueno ok me parece bien bueno entonces haga la invitación mi estimada para que las personas vengan consuman y también ayuden también a esos emprendimientos que ustedes nos decía este micrófono ya hace un tiempo lo están haciendo pues y que como todos necesitamos usted también ofrece sus servicios a la venta de ceviche a la venta de encebollado lo hace de la mejor manera con mucho hay un toquecito que usted de repente no lo nombró pero que así lo va a hacer el toquecito es el amor y el cariño para estas cosas claro el amor y el cariño para hacer las cosas es lo mejor que pueda haber listo entonces para que la clientela también se vayan de la mejor manera contentos con la barriguita llena y con dándole gusto a su plaga entonces sea usted misma convítase en protagonista para que las personas vengan y le den hacer el consumo aquí a este lugar este los invito a que vengan a disfrutar de los encebollados y ceviches al paso al paso bueno compañeros allá en estudios como ustedes lo han escuchado hoy vamos a saborear un rico delicioso encebollado y luego pues vamos por ahí también a saborear un poquito de ceviche porque esto está súper que bueno compañeros ya ya que ya que podemos hacer si ya toca ya toca bueno entonces con esto nos estamos despidiendo allá en estudios centrales compañeros revienta las ventas darwin cedeño cada semana está contigo en el sector donde tú nos digas cuál es el número para contactarse con nosotros 098 428 1050 098 428 1050 es el número telefónico para que tú digas hey chicos yo quiero que vengan a mi local yo aquí tengo una tiendita en la esquina del barrio yo vendo empanadas en horas de la tarde xxxx bueno tu emprendimiento es importante no importa que vendas 10 empanadas diariamente eso no importa lo importante es que tengas esas ganas de salir adelante y nosotros de poder comentar de poder transmitir a la gente también este emprendimiento que tienes a la mano ¿te parece? si estamos correcto 098 428 1050 es el número para que te contactes con nosotros y ahí estamos mientras por otro lado ya Malena Segovia también se encuentra con nosotros y dice ya 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 que el deporte también no espera Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día claro que sí las mejores jugadas la bueno la penosa la penosa el penoso acontecimiento que involucra un deportista reconocido a nivel nacional todos sus detalles con Malena Segovia a continuación buenos días seguidores de Ciudad al Día arrancamos en este momento con el segmento deportivo y no sin más comentarles la noticia que fue tendencia el día de ayer y que hoy todavía nos tiene en suspenso y es que Gabriel Cortés jugador de Barcelona fue detenido por investigaciones relacionadas a los Tigrones el atacante el atacante del equipo canario es el goleador de la Liga Pro y es uno de los 18 detenidos en 29 allanamientos liderados por la Fiscalía a la madrugada de este viernes 22 de abril Cortés fue aprendido aproximadamente a las 3 de la mañana en su domicilio ubicado en la urbanización de la vía a la costa en Guayaquil así lo informó una fuente policial para diario El Expreso la investigación por los presuntos nexos con los tiguerones nació en Esmeraldas y de esta manera Cortés fue trasladado hasta esa provincia para ser puesto a las órdenes de la autoridad judicial Cortés es goleador de Barcelona en Liga Pro con 7 anotaciones y venía siendo figura del equipo amarillo desde la llegada del entrenador Jorge Célico dentro de estos sucesos que se vinieron llevando el día de ayer desde la madrugada la policía anunció que a las 9.30 de la mañana se iba a dar una rueda de prensa esto se dio desde la provincia de Esmeraldas presidida por el ministro del interior Patricio Carrillo y la policía nacional en donde dieron a conocer el resultado de la operación gran impacto 10 en donde 18 personas resultaron detenidas entre ellas 3 miembros de la policía nacional en servicio activo y un deportista también dentro del operativo se incautaron 16 armas 29 municiones 3 vehículos y droga hubieron una serie de declaraciones por parte de el ministro en donde dijo no solo creemos haciendo referencia al futbolista que tiene participación sino que era quien ordenaba y recibía bueno muchos medios también y páginas fanspage han hecho mención a esta a esta interpretación que se le está dando el mensaje del ministro porque antes de decir no solo creemos mencionó la palabra pensamos pensamos no solo creemos que tiene participación para darle otro tipo de sentido al mensaje sin embargo el ministro sostuvo que en este caso no hay flagrancia sino todo un proceso de investigación y tras ser consultado sobre los indicios y otros vínculos que encontraron para capturar al futbolista y los policías el ministro solo ratificó que tienen participación hay evidencias necesarias y eran parte de la organización por su parte el conjunto deportivo de Barcelona Sporting Club dio un comunicado oficial nueve horas después de lo sucedido en donde mencionó que la institución no tiene responsabilidad alguna que respetan y van a estar pendientes del proceso que se lleva a cabo desvinculándose así el hecho que causó revolución desde horas de la mañana el día de ayer sin embargo cerca del mediodía se reportaron incidentes dentro de la cárcel de Esmeraldas y aproximadamente a las dos de la tarde el jugador fue llevado hasta la unidad judicial de Esmeraldas para ponerlo a buen recaudo eso en cuanto al tema de el jugador de Barcelona Gabriel Cortés nosotros como equipo estamos manteniendo los informados a través de nuestras redes sociales también minuto a minuto así que si usted desea estar pendiente de qué es lo que pasa sobre este caso y demás en el mundo del deporte no se olvide de seguirnos a través de Facebook Instagram y Youtube Ciudad al Día ahora vamos a otra noticia nacional y es que también murió el ex árbitro ambateño Mauricio Reynoso el ecuatoriano que dirigió varios torneos internacionales falleció este jueves 21 de abril por un paro cardiorrespiratorio Mauricio Reynoso ex árbitro con una gran trayectoria en competiciones venía de superar ya un paro cardíaco hace tres meses según informó Jorge Régulo de Mora periodista de ABC Deportivo durante su carrera el ambateño dirigió varios partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana además de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 también arbitró en dos partidos de la Copa América en el 2007 un Venezuela-Bolivia en la fase de grupos y un tercer puesto entre Uruguay y México ahí tenemos que la fatal noticia lamentablemente falleció tras complicaciones en su salud y vamos por otro lado a hablar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y es que la FEF presentó el nuevo logo para la Copa Ecuador 2022 antes de arrancar con el sorteo del certamen la Federación Ecuatoriana de Fútbol Público el nuevo logo que se usará en la Copa Ecuador de este año la Copa Ecuador dio a conocer la simbología del logotipo que acompañará a los 48 clubes a lo largo de esta edición un escudo dos alas cuatro regiones y la pasión de todo un país describió la cuenta de Twitter del torneo junto al video de presentación el escudo representa de la Copa Ecuador es para protegerse del oponente y embestir en la ofensiva y las alas representan el imponente vuelo del cóndor andino hacia lo más alto además el diseño minimalista se complementa con la simbología que representa a las cuatro regiones del país el torneo se jugará desde el fin de semana del 7 de mayo hasta el 5 de octubre del 2022 fecha en la que se desarrollará la final única del torneo en la ciudad de Guayaquil ahí tenemos entonces la federación presenta ustedes también pueden ir no solo a nuestra página sino también a las páginas oficiales de los torneos y de la federación en donde van a poder ver la presentación oficial vamos a otro punto también que nos tenía en suspenso y era el partido de Brasil Argentina que iba a pasar con el partido que aún no se jugó y si bien nosotros dijimos se terminaron las eliminatorias pues hubo un encuentro que aún no se juega y que se tiene que jugar para que esto sea oficial y es el partido de Brasil Argentina que quedó suspendido en eliminatorias finalmente se jugará el 22 de septiembre así lo confirmó la FIFA que el partido entre Brasil y Argentina por eliminatorias deberá jugarse el próximo 22 de septiembre aún está por definirse la sede y el horario de juego este 22 de abril la FIFA le envió un comunicado al secretario general de la AFA Víctor Blanco en donde asegura que el encuentro entre Brasil Argentina suspendido el 5 de septiembre del 2021 deberá disputarse el 22 de septiembre próximo en el mismo país queremos informarle que el partido se tendrá que disputar en Brasil el próximo 22 de septiembre afirma la notificación esto se hizo oficial a través también de redes sociales ahora corresponde a la Confederación Brasileña de Fútbol resolver la sede y la hora de la fecha 6 de la clasificación al Mundial de Qatar ambas selecciones están ya clasificadas a la Copa del Mundo 2022 sin embargo tendrán que cumplir con la programación del encuentro Brasil que terminó en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas es cabeza de serie del grupo G y se enfrentará a Serbia Suiza y Camerún en el Mundial mientras que el albiceleste está en el grupo C junto a Arabia Saudita México y Polonia entonces ese partido que nos quedaba pendiente ya tenemos fecha 22 de septiembre en suelo brasilero se jugará el partido de Brasil a Argentina y ahí sí todos nos prepararemos para vivir la gran fiesta del Mundial que se desarrollará entre noviembre y diciembre del presente año y es que Ecuador va a jugar el partido nosotros pensábamos que no después decían que sí vieron que hubieron mucha mucha polémica entre que sí jugaba y que no jugaba bueno si bien no se va a jugar el primer partido sí se va a jugar el partido inaugural es decir que la ceremonia de inauguración sí va a ser en el encuentro que va a jugar Qatar contra Ecuador y hablando de Mundial Leonardo Campana dice que nadie le quita la idea de jugar el Mundial con Ecuador Leonardo Campana quiere jugar el Mundial de Qatar con la selección de Ecuador así lo dijo en una entrevista publicada a través de Twitter Leonardo Campana ganó notoriedad desde el último fin de semana cuando anotó un heart-trick con la camiseta del Inter de Miami la cuenta oficial en español como se conoce a la Liga de Estados Unidos publicó una entrevista en la que el delantero ecuatoriano habló sobre su trayectoria y sus deseos para el futuro uno de mis objetivos que tengo este año es estar en el Mundial dijo Campana en referencia a su deseo por jugar el certamen de Qatar con la camiseta de la selección ecuatoriana dirigida por Gustavo Alfaro y de la que ya ha sido parte recordemos que cuando la selección sub-20 dirigida por Jorge Célico quedó en tercer puesto en el Mundial sub-20 de Polonia Leonardo Campana estaba en la estaba en la lista en la nómina y de hecho fue uno de los mejores jugadores en su debut entonces es una idea que no me quita nadie de la cabeza y estoy seguro que lo voy a conseguir manifestó el goleador del último sudamericano sub-20 justamente entonces ahí lo tenemos ustedes lo han visto ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio deportivo les seguimos dando paso a mis compañeros para que sigan con ustedes acompañándolos en este espacio de entretenimiento de noticias y sobre todo de actualización así que desde acá les mandamos un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias a Malena Segovia con la actualización deportiva importantísima que hemos tenido para el día de hoy recuerden en pocos minutos estaremos dialogando con la licenciada Verónica Garcés al respecto de estos grandes retos estas inseguridades que tenemos un poco como padres para que nuestros hijos retornen a clases nuevamente presenciales de eso estaremos ya afinando detalles nada más porque hay instituciones educativas educativas que a partir de lunes de esta semana 25 estarían ya retornando a las aulas muy bien hecho seguimos entonces vamos a continuar con más información en un diálogo obtenido con nuestro compañero Darwin Sedeño por nuestro compañero Darwin Sedeño con el concejal Regis Ricaurte nos habla al respecto del cese o la finalización de esa mancomunidad que se tenía con la Concordia y Santo Domingo al respecto de la construcción de un camal regional con el propósito de favorecer a estos tres cantones ¿cuáles fueron los motivos? a continuación en sesión ordinaria de consejo se decidió por unanimidad que el Carmen salga de la empresa pública mancomunidad del trópico húmedo quien es la encargada de la construcción del camal regional esto se dio porque previamente hace una semana en sesión ordinaria también el municipio del Carmen negó la participación en un crédito de 920 mil dólares para el aporte de la construcción del camal regional en la ciudad de Santo Domingo ¿cuál es el proceso que hasta el momento ustedes han hecho para con el mismo? lamentablemente el momento que se creó esta mancomunidad fue totalmente inequitativa ¿por qué? porque Santo Domingo es dueña del 92.3% de las acciones el 6.5% le pertenece al Carmen y el 1.3% a la concordia ¿qué quiero decir con esto? que prácticamente Santo Domingo abarca en su totalidad todo lo que tenga que ver con tema de decisorio dentro del legislativo de la mancomunidad ¿pero por qué Santo Domingo tiene el 92%? porque se supone que la aportación que ellos hacen ponen el terreno y ponen el movimiento de tierra para la construcción de la mancomunidad que lo hacen pasar como un aporte de 920.000 dólares ¿pero qué pasa? y nosotros como Cantón dijimos bueno nosotros también podemos poner el terreno y también podemos poner nuestra maquinaria para que se haga ese movimiento de tierra dentro del terreno y así habría un aporte mayor de nuestro Cantón obviamente imagínense ustedes cuando ya Inies y el giro del negocio y vengan las actividades que genere este Camar regional el gobierno municipal lo único que va a hacer va a coger es el 6.5% de la aportación inicial segundo no tuvieron ni siquiera la delicadeza de colocar la construcción del Camar el terreno del Camar en una en una localidad más cerca del Cantón en el Carmen ¿en qué sentido? en que lo hubieran ubicado en los 30 kilómetros que hay de Santo Domingo el Carmen en la vía Chone pero no se fueron prácticamente cerca de la Concordia al kilómetro 14 de la vía Esmeraldas prácticamente nos dejan a nosotros a 50 kilómetros de la cabecera cantonal con respecto al Camar y nos deja más lejos todavía de la manga del Cura cosa que es una cosa inequitativa para que se beneficien los tres cantones imagínense ustedes la Concordia no tiene problema porque prácticamente le están poniendo en las puertas de su cantón el Camar aportando el 1.3% es algo inequitativo también este proyecto porque lo leí prácticamente se basa en la realidad de Santo Domingo no en la realidad de nuestro cantón bueno entonces ahí la explicación lo único que también mencionaba en parte de la entrevista del concejal que esta vinculación esta asociación esta mancomunidad sucedía de que para el Carmen le costaba 100 mil dólares ahora el dinero no va a regresar actualmente todavía se le debe más allá de 20 mil dólares a este proyecto y es un dinero que hay que cumplir porque si el municipio o si el Carmen se decide salir de aquello pues hay reglas que hay que cumplir y tendrá que ser cumplidos entonces hacemos de cuenta que tiramos 100 mil dólares a el agua y no pasó nada ¿no? bueno son cosas que a veces uno no entiende tiene que haber proyección tiene que haber diálogo tiene que haber compromiso y toda la cosa cuando las autoridades hacen cosas como estas que si más no 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 estoy equivocado se hizo en la administración anterior pero todo esto tiene que ver con proyección porque si no terminamos gastando dinero si son 100 mil dólares o sea facilito decirlo pero es la plata mía la plata suya que fue tirada al tacho de la basura ¿no? seguimos con más ya iba a decir que era la una decían en el computador acá son las 8.31 y gracias por estar con nosotros ya habíamos anunciado que justamente para esta temporada pues está la propuesta nosotros como padres decimos por fin ya se van mis hijos de casa van a clases van a aprender más y yo voy a tener más tiempo se supone pero también dentro de aquello hay temores o sea va y ahora cómo está la cosa va con mascarilla sin mascarilla lleva alcohol no lleva alcohol cómo están las instituciones educativas para recibir a nuestros hijos entonces de aquello esos temitas y más vamos a estar hablando con la licenciada Verónica Garcés que ya nos acompaña acá en radio y en vivo a través de Facebook de Ciudad al Día buenos días muy buenos días un gusto poder estar aquí para poder conversar sobre estos temas tan importantes ahora que estamos en el regreso a clases presenciales bueno ahora sí lo primero que tenemos que pensar regreso a clases qué es lo que tenemos ahí a ver son varias cosas que hay que pensar con respecto al regreso a clases porque este es un inicio un poco especial después de dos años de pandemia como tú decías existen temores de parte de los padres de familia de varios aspectos después de haber estado confinados y que los niños no hayan tenido acceso a educación presencial por un lado y a estar relacionados con otros niños si nos encontramos con desafíos por parte de las instituciones educativas uno de esos es el hecho de enseñar nuevamente a los niños el hecho de socializar con otros ya mirándose a los ojos porque no es lo mismo la virtualidad esa parte de a través de una computadora que estar de frente y podernos observar poder sentirnos como personas que fue lo que la virtualidad y la pandemia nos quitó entonces uno es otro es volver a ocupar los espacios de las instituciones educativas para que los niños aprendan estos aspectos importantes de disciplina recuerda que tenemos un gran grupo de niños que entran a educación inicial y que fueron fruto de la pandemia niños que sus mamás se embarazaron mientras estaban en la pandemia o que dieron a luz cuando empezaba la pandemia entonces estos niños no han tenido el contacto cara a cara con otros niños los espacios han sido muy reducidos y va a ser el desafío de que puedan socializar de manera normal porque cuando un estudiante de temprana edad no tiene esta relación empiezan a presentarse por ejemplo problemas de lenguaje que solamente se puede trabajar y se puede desarrollar cuando tienes contacto con personas entonces tenemos ese caso y también obviamente tenemos el hecho de la familia como tal que debe entender que debe depositar su confianza en la institución educativa en los maestros no es lo mismo cuando ellos los tenían en casa y solo tenían un niño que guiaban en la virtualidad a las maestras que tienen que trabajar con 15 20 niños entonces es importante entender que están los temas de bioseguridad aunque está demostrado las investigaciones demostraron que las escuelas no son centros de contagio y que lo que la escuela brinda está muy por encima de los riesgos que podrían haber con respecto a COVID porque siempre estamos pensando ahora qué va a pasar en las escuelas y tú ves a los niños en los parques en las fiestas infantiles en los centros comerciales en los restaurantes sin mascarilla pero cuando pensamos en educación automáticamente viene la pregunta y las mascarillas cuando son ambientes que se ha demostrado que donde existe menos contagio entonces es como un poco esa incoherencia lo llevo a otros lados la playa está llena de niños los balnearios es más los niños están yendo a practicar deportes están sin mascarilla y no nos damos cuenta de ese pequeño detalle cuando vamos a la escuela en cambio ahí sí empezamos a preguntar qué va a pasar con la mascarilla el alcohol y esas cosas bueno ahora cómo enviar a mi hijo a clase si bien ya hemos dicho incluso lo llevamos hasta cine aquí está la película de estreno y lo llevamos a cine ahora aquí viene como que las madres y los padres un poquito así como extremos como blindo a mi hijo lo meto en una burbuja le pongo su alcohol y llévate cuatro mascarillas hijo no toques a nadie no sé qué no sé cuánto cómo estamos sintonizados con los padres tú que eres también madre cómo actuarías como padre frente a aquello bueno yo entendí que soy una fiel creyente de las vacunas entonces entiendo que las vacunas nos brindan una protección el Ecuador tiene un porcentaje muy importante de gente vacunada de niños vacunados lo que hace que exista una inmunidad de rebaño el COVID llegó para quedarse no es no es a lo que se va a ir se ha convertido ahora en una una especie de gripe te das cuenta que incluso los niveles de mortalidad se han reducido la gente no está ingresando a los hospitales entonces esto hace que nos relajemos todos que entremos en un en un tema más de confianza y que nos enfoquemos en el hecho de que ahora sí tenemos que preocuparnos para que nuestros niños aprendan y desarrollen esas habilidades tan importantes que durante dos años o desarrollaron a medias o no pudieron desarrollar entonces estamos enfocados en esas áreas sociales en las áreas de conocimiento en todo lo que es educación integral para que nuestros estudiantes salgan adelante entonces los padres tienen que también entender que sí obviamente deben enviar las mascarillas el alcohol pero que nuestra atención no debe estar ahí nuestra atención debe estar en el aprendizaje de los niños y no cuando yo me refiero a aprendizaje no estoy hablando de matemáticas y de lenguaje que si bien son importantes pero no son lo más importante tenemos que recuperar el control de nuestras emociones tenemos que trabajar en temas de ser sociables de ser empáticos de ser compasivos porque la pandemia estuvimos encerrados sacó también aquella parte egoísta de los seres humanos porque como estábamos con la tecnología y yo puedo en un clic acceder a todo las personas no somos así no nos pueden hacer un clic y trabajar además cuando los niños están tanto tiempo en la computadora que es como han pasado nuestros hijos tú te das cuenta que tanto en la computadora como en la televisión las imágenes pasan a mucha velocidad entonces esa forma de observar el mundo por medio de una computadora no es la vida real y cuando los niños salen ahora ahora sí a las escuelas donde está una maestra que no es una figura creada a través de la virtualidad o con otros medios puede pasar que se aburran pero esa es la vida real las personas nos tenemos que ver cara a cara ser empáticos esperarnos ser compasivos aprender a entender que cada persona lleva su propia batalla entonces lo social es lo que hay que recuperar ahora claro porque lo toman super lento la vida a partir de que dejan la computadora y se convierte en cámara lenta y ya ya quiero ya ya y lo mismo me sucede a mí que hago trabajos analógicos y digitales y justamente esa comparación cuando choco con una y otra pues se me traspapela el día ¿no? bueno ahora la otra parte estructuralmente estábamos por dialogar con el director digital pero ya tú sabes ¿no? políticas que no te dejan hablar que tienes que pedir permiso a todos los santos para que te puedan dejar intervenir porque estábamos queriendo analizar un poquito cómo estaba estructuralmente las unidades educativas sobre todo las del pueblo no las particulares sino la la donde va la gente del barrio ¿cómo crees tú que estarían las estructuras? tú que estás constantemente actualizándote haciendo seguimiento viendo escuchando bueno creo que hay una especie de emoción generalizada por este inicio de clases tanto los docentes los estudiantes toda la comunidad educativa encuentra en este regreso presencial la oportunidad para reencontrarse en tal razón de lo que yo conozco se están adecuando las instituciones educativas los maestros están arreglando sus salas sus áreas de sus áreas lúdicas sus áreas para realizar deportes y creo que estamos empezando con pie derecho porque también estos dos años de pandemia fue un año de aprender a valorar la labor docente a veces se consideraba que es tan fácil poder trabajar con niños que la maestra no hacía más y cuando los padres tuvieron que estar con sus hijos frente a frente y decían es que yo no lo puedo controlar no puedo hacer que esté sentado y ahí es que viene ese valor a los docentes que creo que ahora la comunidad en general se ha dado cuenta ese despertar entonces si están las instituciones educativas ya listas están los docentes preparados los docentes fiscales tienen acceso a capacitación a través de las plataformas que les da el Ministerio de Educación y creo que después de este tiempo todos valoramos el hecho de volver a encontrarnos y de volver a recuperar esos espacios que habíamos perdido bueno ahora de seguro va a ser una temporada de adaptación no es que el niño va a aprender a sumar uno más uno y luego de un mes ya tiene sus conocimientos sino que tienen que enfocarse un poquito más en el ser y en ese contacto como lo habíamos hablado hablando netamente de tu unidad educativa Maripier Curie ¿cómo tienen ustedes planificado aquello para insertar nuevamente mis hijos por ejemplo no han tocado escuela fueron al CBB cuando eran pequeñitos pero dos años más hace acá no han tocado escuelas entonces ¿cómo tienen ustedes? bueno es importante entender que lo primero que hay que hacer es una adaptación general a todos los estudiantes independientemente si hayan estado o no antes en escuelas todos deben ingresar y hay que dar el espacio primero para diagnosticar a los chicos para saber cómo están a mí me parece curioso cuando escucho que ya se han planteado las planificaciones cuando todavía no se sabe con qué tipo de niños se va a trabajar entonces lo ideal y lo correcto pedagógicamente hablando es plantear primero el diagnóstico de nuestros estudiantes saber cómo están los chicos y no solamente como tú dices qué es lo que saben sino cómo son como personas cuál es su nivel su tema emocional cómo está el tema de su familia y una vez que se hace este diagnóstico que el ministerio lo ha planteado alrededor de seis semanas de ahí sí empezamos a trabajar con los chicos y aquí hay que hacer un tema muy especial por ejemplo en el caso de Mari y Pierre Curie nosotros hacemos refuerzos académicos en las tardes de los lunes con los niños pero el refuerzo que va enfocado a que ellos puedan ubicarse en el nivel que están sus compañeros esto no se va a lograr tan fácil dos años no se no se pueden igualar en un mes y probablemente ningún año la investigación que permíteme tomar esto el Banco Mundial en sus investigaciones que he realizado ha determinado que aquellos estudiantes que no accedieron a educación durante estos dos años van a tener una repercusión de entre el 10 al 15% menos de sus ingresos cuando sean adultos te imaginas ese impacto que nadie lo estaba midiendo porque nos enfocamos tanto en el hecho de encerrar a los niños que les quitamos esa oportunidad de aprendizaje y ya están las primeras investigaciones que nos dicen que estos niños van a ganar del 10 al 15% menos de ingresos cuando sean adultos entonces es un choque interesante que hay que empezar a retomar porque no nos hemos dado cuenta o sea son niños que probablemente sean menos productivos que otros por haber estado fuera dos años de la educación entonces son situaciones muy crueles y que se habla incluso de vulneración de derechos pero las instituciones tenemos que dar una respuesta siempre he venido diciendo que después de la pandemia no podemos educar de la misma forma que lo hacíamos antes claro porque en este caso en temporada de pandemia los profesores tuvieron que educarse para poder educar tanto tecnológicamente como todo lo que manejaba ¿no? ahora ¿cómo no cómo se puede hacer para no someter a una fuerte presión a nuestros estudiantes de decirles pues tenemos que recuperar estos dos años? este año va a ser un año lo catalogas tal vez como adaptación todo el año en sí porque también es una experimentación para ustedes de qué pasó después de pandemia y cómo actuamos para que quede ya un libreto para un futuro ¿no? sí, bueno ya existen las recomendaciones pedagógicas que nos dicen cómo actuar ahora sí lo que tú dices es muy importante los padres deben entender que cada niño es un mundo aparte tú tienes gemelos pero el uno por mucho que se parezcan físicamente son dos personas completamente diferentes su ritmo de aprendizaje va a ser diferente y lo que menos deben hacer los padres es comparar a los hijos porque además yendo a la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner todos tenemos diferentes tipos de inteligencia pero tenemos una sociedad que le pone demasiado énfasis a las matemáticas y nos dicen que si no son buenos en matemáticas resulta que no somos buenos en nada hasta que no rompamos esos esquemas de esa educación antigua que parece que es interesante de los alumnos que sacan 10 de los que sacaban 20 en nuestra época y que pensamos que eso es lo que nos va a enviar al éxito estamos completamente equivocados la verdadera educación es aquella que desarrolla habilidades importantes para la vida que son la creatividad la resiliencia la capacidad de recuperarte después de un duro golpe la resolución de problemas tú no encuentras en ninguna tendencia pedagógica actual que las matemáticas son lo más importante sino aquellas que se llaman habilidades blandas que son creatividad resolución de problemas resiliencia capacidad de trabajar en equipo que son las que ahora las empresas están buscando para contratar personal es más Over tú y yo lo sabemos nadie te pregunta si fuiste abanderado de la institución o si eras buen estudiante no es así te ven otro tipo de habilidades que a veces por estar tan concentrados en sacar buenas notas no desarrollas porque piensas que tú eres una nota o tú eres si eres abanderado y eso no es real tenemos que romper esos criterios de educación tradicional de educación ortodoxa que tenían a los estudiantes en un pupitre cuando ahora lo más importante es saber relacionarnos siempre digo el que habla gana la capacidad de poder transmitir la información no de saber la información sino transmitirla buscarla saber si esto es real o no es real eso es lo que marca la diferencia cuando estamos hablando de éxito y lo más importante que a veces dejamos a un lado que el éxito no es la acumulación de dinero solamente puede ser obviamente tener prosperidad económica pero es ser buenas personas saber controlar nuestras emociones porque si vivimos con ira con odios no sirve absolutamente de nada porque destruimos la vida de los demás o no somos compasivos con aquellos que más necesitan vivimos en sociedades que existe mucha pobreza ¿dónde está nuestro aporte como sociedad civil para poder combatir la pobreza? eso es lo que la educación debe enseñarnos ahora no matemáticas porque las matemáticas si no son prácticas si solo sirven para ser reflejadas en una hoja no sirven absolutamente para nada y lo que entendimos también en este proceso que lo natural vende o sea lo natural es natural porque ya nos acostumbramos a ver al chico de la oficina que andaba siempre con traje con su ropita de dormir la maestra ya en su entorno familiar cuando la gallina le cantaba atrás de las espaldas de ella entonces de esa forma también fuimos más conscientes de que equivocarnos era normal porque siempre estamos con el temor no es que yo soy perfecto y en referencia a las notas yo soy perfecto y 10 por 10 y todo lo que digo tiene razón entonces una de las oportunidades también que tenemos que darnos como padres y también para los estudiantes que pueden estar viendo esta entrevista o escuchando es de que hay oportunidades de equivocarse y equivocarse para ningún momento es malo sino es una oportunidad de poder seguir superando porque nadie es tan viejo en la tierra para decir que me la sé toda entonces eso sería una buena oportunidad bueno el tiempo se va Verónica muchas gracias por habernos acompañado qué mensajes tendríamos para padres para niños y para todas las personas que están viendo primero que regresemos a la presencialidad con alegría con compromiso solo cuando la escuela y la familia trabajan en equipo podemos sacar a los niños adelante que confíen en el trabajo de las docentes que se comuniquen de manera positiva que no seamos reactivos que entendamos que los niños son niños y deben crecer viviendo también no presionados por notas sino con un aprendizaje real que les sirva para la vida que entendamos que la colaboración debe ser directa con la institución educativa que cuando la maestra solicita algo o los diferentes directores de las diferentes escuelas siempre los padres estén atentos a decir yo puedo colaborar solo cuando la sociedad o ver entienda que lo más importante es la educación en ese momento el Ecuador empezará a ser un país próspero entender que la educación nos cambia como personas y siempre nos cambia para ser mejores entonces que este inicio de año sea exitoso para todas las instituciones educativas les deseo toda clase de éxitos también a las autoridades a los maestros y que todos luchemos por una mejor educación esa educación que lleve al Ecuador a la prosperidad y hay una cosa importante que también se suma a la educación este año y es el desarrollo de emprendimientos e inculcar eso también a los estudiantes porque muchos en esta pandemia salieron con emprendimientos mis hijos gemelos por ejemplo ellos se les ocurrió nosotros nunca les dijimos y decían hay una guanábana y había naranja y no sé qué y dice y papá y si vendemos jugo y con eso ahorramos y me puedo comprar un huevo kinder es verdad pero a ver pero eso nace o ver cuando le enseñamos a los niños que equivocarse es parte del aprendizaje pero cuando tú en el lenguaje de la educación tradicional tienes que ser un estudiante 10 y que cuando sacas menos de 10 es un error en vez de un aprendizaje tú cortas la capacidad de emprendimiento de todas las personas entonces cuando repensamos la educación como una oportunidad para ir aprendiendo entonces podemos tener emprendedores porque emprender es arriesgarse es innovar y es perseverar y empezar desde cero no es un sueldo que te va a llegar todos los días y no todos se arriesgan si no si no todos fuéramos emprendedores así es pero por eso y no hubiera instituciones ni públicas siquiera claro pero por eso tenemos que romper los esquemas de la educación tradicional correcto bueno nos ha acompañado a través del facebook line no haga tantas muecas porque todavía estamos conectados a través de facebook line en facebook de ciudad al día pueden ver la entrevista que hemos tenido ahora y nos han estado escuchando a través de radio eco en 88.1 vamos a la pausa y puntualizaciones finales en los minutos que nos queda ahí está la música sonando en estos últimos segunditos minutitos que tenemos para compartir contigo este espacio bueno vamos con un tema puntual sobre vamos a dejar rodar un poquito de la entrevista de live que hizo nuestro compañero acerca de la unidad educativa padre Ugalde que existe en la coexcooperativa Unión Popular mencionamos nada más que esta unidad educativa no forma parte o no está controlada por el distrito de educación es una unidad educativa independiente que es regida por la matriz que queda en Porto Viejo nada más solo para empezar nosotros ya estamos cansados porque como ustedes se pueden dar cuenta la institución prácticamente está desmantelada aquí pues las personas hacen y deshacen lo que a ellos les da la gana las policías a veces vienen cuando ya vienen pues ya lamentablemente se han llevado prácticamente todo entonces no sé lo que se puede hacer aquí pues a ver si la comunidad del barrio nos reunimos todos para tomar cartas en el asunto y a ver qué es lo que puede suceder o qué solución podemos dar nosotros a esta institución pues cabe recalcar que es una institución que de pronto da realce al barrio y tenemos nosotros pues que ayudar mancomunadamente todos a que esta unidad vuelva a ser la unidad que era anteriormente hasta el momento ¿qué nomás han llevado? prácticamente todo como usted puede darse cuenta lo que es el techo las puertas los rieles el zinc entonces prácticamente aquí no hay nada hasta las baterías sanitarias se han llevado los dos periodos que no se trabajaron presencialmente de pronto pues había alguien quien cuide aquí las instalaciones del colegio no lamentablemente ya no pues ahí ya nosotros ya no veníamos siempre pero si estábamos viniendo rotativamente pero ya de que cuide aquí ya no hay nadie quien cuide como ustedes saben pues el distrito no se responsabiliza por alguna persona que viva aquí luego de eso pudimos dialogar con el director distrital Jimmy Andrade Molina lamentablemente por cuestiones del gobierno nacional no te permiten dar entrevistas y bla 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 el típico que sucede con los gobiernos cuando se debe de permitir a los principales de cada institución en cada cantón porque ellos conocen el acontecimiento o sea yo no puedo entrevistar a alguien de Porto Viejo y preguntarle si acá en el Carmen llovió el día lunes no va a saber en ningún momento bueno él no supo explicar que esta unidad educativa no es parte del distrito por ejemplo la IRFEYAL forma parte del distrito sí y es apoyada en un porcentaje X no en un total pero la UGAL de Paladines pues no forma parte del distrito por tal motivo no pueden meter mano al respecto entonces nada más para que tomen en cuenta y quienes deben de meter la mano por aquella pues es la principal de Porto Viejo el tema aquí es que se se pierde el SIM se pierden las puertas se pierden la ventana y ahora con la reactivación de la presencialidad en las aulas pues ya es un problema para ellos porque los alumnos pues al fin donde se van a educar no necesitan donde educarse y sin aquello pues lógicamente no tienen la seguridad necesaria hay una entrevista que el concejal que es parte segunda del concejal Regis Ricaurte habla al respecto de la proyección gracias a la visita del ministro de vivienda el Carmen una proyección un análisis de hacer un proyecto para la reubicación de los habitantes del sector La Laguna así que no se escandalicen porque van a decir no es que Radio Eco dijo que ya nos van a reubicar y todos vamos a morir y no sé qué no sé cuánto no es una proyección con un diálogo porque debe de haber un espacio de terreno debe de haber construcción dignas debe de haber un proceso de reubicación o sea hay muchas cosas por juego no es que van a coger y el día de mañana los reubican sino una posible reubicación a futuro con proyecciones y diálogos y toda la cosa si quiere ver esa entrevista vaya a Facebook de Ciudad al Día de Facebook de Ciudad al Día o YouTube de Ciudad al Día ahí está la nota completa para que se enteren de lo que estamos hablando ahora si nos vamos ya no no los cansamos más nosotros nos estamos retirando ya viene la programación la semana pasada se tomó vacaciones no vino pero esta semana si ya está aquí con nosotros Mayrita Sedeño